Bueno, arrancando la tarde y charlando y conversando y da un poquitito más de retorno a mis auriculares, da mis gracias hermano. Y llegó temprano como siempre, nunca cambió eso, jamás. Siempre tenés un acuerdo a las 6 y él está a 6 menos cuarto. Nos pasaba cuando era candidato, cuando venía y se quedaba tomando ahí un ratito, un cafecito antes de entrar al estudio. Y nada cambió, la verdad que nada cambió. Voy a poner el teléfono, no molestar. Nada cambió. Está con nosotros y bueno, primero te agradezco Javi que estés acá en esto que vos viste nacer y crecer. Porque fuiste uno de los primeros, le conté que estaban haciendo en Ebro. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Todo bien? Todo muy bien. Gracias por venir a casa, a nuestra casa. Es un placer, es un placer. Siempre, para mí ha sido un placer enorme venir. Es más, has jugado un rol muy importante, no solo en lo que ha sido, lo que siempre cuento en mi aparición en los medios, tanto vos como el queridísimo Mauro Viale, sino que además en un momento cuando decidieron apagarme... ¿Te acordás de ese momento? Exacto. Digamos, vos visualizaste esa situación y no solo eso, sino que además me diste un lugar y la verdad que recuerdo que ese día, bueno, la audiencia acompañó. Así es que el agradecido soy yo que... ¿Vos lo habías notado ese día al apagón? O sea, lo habías notado. No, no, el apagón era muy evidente, sí. Sí, era muy evidente. Pero bueno, la verdad es que frente a todo pronóstico y contra toda la corporación, toda junta, porque estaba de un lado y del otro y la verdad que aún así hicimos unas elecciones increíbles en los que fueron las PASO y eso generó las bases para después terminar ganando el Balotage. Escucha, contame cómo es esto, cómo es estar ahí adentro, porque nosotros nos veíamos cuando no te habías subido todavía al auto, al Fórmula 1, que es ser presidente de un país hermoso como el nuestro. ¿Cómo es ese ambiente? ¿Cómo es ese mundo? Es un mundo diferente al que te... Una cosa es... A ver, no es para... No te lo pueden contar. ¿Quién te va a contar? Solamente alguien que fue presidente. ¿Cómo es ese mundo de ser presidente? Mirá, ahí... Vos sabés que yo creo que se conoce públicamente. Yo todos los domingos me junto con el profe de Pablo a mirar óperas. Yo tengo una gran amistad con el profesor de Pablo desde el año 2001, o antes ya, digamos, ponerle 2000. Y en ese sentido, nosotros durante mucho tiempo nos juntábamos a almorzar por lo menos una vez por semana. Y es muy valioso todo lo que aporta el profe de Pablo, porque pensá que él no solo es que analizó toda la economía argentina desde la mitad del siglo XX para adelante, sino que además reportió a todos los ministros de Economía y a todos los presidentes del Banco Central de todo ese periodo. Y no solo eso, sino que además también él interactuó con muchos presidentes. Y una de las cosas que a mí me pasaba cuando íbamos al tema de la política económica era que yo veía que el profe era distinto a cuando discutíamos de teoría económica. Eso a mí me generaba una suerte de ruido extraño. Y es más, en algún sentido hasta lo veía condescendiente con los decision makers, o sea, con los que toman decisiones. Y entonces eso a mí me parecía raro, y una que otra vez tuvimos algún chisporroteo con eso. Y ahí lo que yo justo le reconocí en la escena de anoche, anoche estuvimos mirando Turandot, una versión en el Metropolitan de Nueva York, digamos que el papel de Calaf lo hace Plácido Domingo. Y una de las cosas que le reconocí es que la sabiduría en eso. Porque una de las cosas que te pasa es que hay muchas más restricciones de las que vos crees. Es decir, hay el conjunto de restricciones que uno infiere cuando está afuera es sustancialmente mayor. A ver, pará. Cuando estás afuera de ese poder, ¿vos crees que hay menos restricciones de las que hay realmente cuando llegás ahí? A ver, digamos, tenés, si vos querés, tres categorías de análisis. Tenés a los imbéciles absolutos, ¿sí? Que ignoran todo tipo de restricción. Entonces, hacen análisis en un mundo que no existe. Yo eso, de hecho, lo llamo la falacia del nirvana. Es decir, entonces los tipos te comparan contra un mundo que no existe. Perdóname, Javier, traje esto. Es decir, es como que... Gracias, tronco. La falacia del nirvana. Claro, es como que... Sí, a ver, digo, la solución óptima de algo te requiriese, no sé, trabajar 40 horas por día. Y vos decís, no, pará, loco, ahí 24, ¿me entendés? O sea, son personas absolutamente imbéciles que ignoran todo tipo de restricción. Entonces, hacen recomendaciones que de repente, claro, parecen muy fuertes y muy interesantes y muy border. Y claro, es que terminan siendo border porque son unos imbéciles porque están ignorando las restricciones. Ese es el primer, digamos, tipo de personas que te encontrás hablando y recomendando y opinando. Después está, digamos, hay personas que tratan de internalizar restricciones. Una de las cosas que yo siempre intenté internalizar cuando analizaba la política económica era las restricciones. O sea, ¿qué tipo de restricciones un tipo se encuentra? Es decir, ya sean las restricciones de Estado. Digo, el mundo es el que es, o sea, de corto plazo es el que es, no lo puede cambiar. O sea, hay cosas que no puedes cambiar. Digo, es como que suponete que yo quisiera que esta mesa fuera cuadrada. Y me ponga a romper todo porque es cuadrada. Digo, ¿cómo vamos a estar? Vamos a estar peor. ¿Vamos a estar peor porque no vamos a tener dónde apoyar los micrófonos o lo que fuera? Entonces, una de las cosas, esto se llama restricciones de Estado. Después hay restricciones que son artificiales del sistema y son las que vos deberías trabajar para eliminar. El problema es que cuando vos te metés en política hay restricciones adicionales, además. Y hay una cosa también que es muy importante y que el otro día cuando me entregaron el premio de Ayn Rand, ahí en el paseo a la plaza, justamente yo lo explicaba, que el poder es un juego suma cero. Si lo tengo yo, no lo tenés vos. Digo, eso es un... Totalmente, el poder se detenta, se usa. Sí, pero sí, eso es, además se usa. Porque, pero vos podés haber sido elegido y en esa definición vos podés decir, lo usás o no lo usás. O sea, el punto es, pero es un juego suma cero. O sea, soy yo presidente, no es otro, soy yo. En este momento soy yo el presidente, no es otro. Después digo, si yo lo ejerzo o no es un, digamos, es otro, otro problema. Pero digamos, o sea, es un juego suma cero. Y eso significa, esto por ejemplo, los orcos lo entienden perfecto, los calos lo entienden perfecto. O sea, desde el primer día vienen y te atacan. O sea, y se encolumnan todos y atacan todos. O sea, y no les importa nada. O sea, y así como defienden cualquier ridiculez. O sea, vos le decís... O sea, entienden el poder, decís. Entienden cómo es el poder. Entienden cómo el poder, digamos, o sea, los que estábamos del otro lado, decimos, ay, mirá, son unos cabezas de termo. Y en realidad lo que te das cuenta es que entienden mejor la lógica del poder. Entonces, esos entienden que no tienen el poder, lo tenés vos y te lo van a querer sacar. Y entienden que si todos pegan juntos y en el mismo lugar, ejemplo, digo, no sé, si alguno de mis filas se manda una macana, lo llaman a sus programas de televisión y demás, no porque les parece interesante, sino porque lo llaman para romperlos. O, digamos, determinados periodistas, digamos, militantes, o sea, justamente los invitan para tratar de meter una sacadilla. El caso hoy le había a Petovelo, por ejemplo, criticando o despegándose de la postura de Berti y Venegas Lynch con respecto a la educación. Vos no estás de acuerdo con lo que dijo entonces, infiero eso. Mirá, de vuelta, acá el punto es el siguiente. Los liberales no somos manadas y cada cual tiene su opinión. Entonces, después el punto es cuántas restricciones contemplás. O sea, entonces, digamos, cuando vos tenés el caso de Petovelo, que tiene todas las restricciones encima, digamos, es una cosa bastante más complicada. Yo te decía por el tema de la educación o el taller, ¿viste lo que dijo? No, 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 bueno, digo, es una frase absolutamente desafortunada. O sea, pero además sacada de contexto por una periodista, digamos, que juega en contra sistemáticamente, es una periodista que vive hablando pestes. Está bien, pero vos lo determinás como una, es desafortunada esa, vos no compartís eso. Obvio, digo, a esa periodista no le tiene que ni pesar el estudio, porque es una periodista que, digamos, lo que quiere es destruir este espacio. Está bien, pero el que declara es Venegas Lynch, Javi. Bueno, es un error de Berti de haber ido a ese lugar. Digamos, acá lo que tenés que entender es que también los periodistas juegan. Es decir, y juegan para destruir, claramente. Es decir, hay un montón de periodistas que juegan para destruir. Entonces, digamos, o sea, no tenés que ir a darle nota a esos tipos, porque no les interesa saber qué pensás. No les interesa tener una mejor visión de cómo funciona el mundo. Les interesa saber qué definición te sacan para hacer daño. Eso los termos lo entienden bárbaro. Y los liberales, en este sentido, son bastante ingenuos. Porque como nosotros consideramos que los liberales no somos manada, y somos todos libres pensadores, eso funciona para la academia, pero no funciona para el mundo de la política. Porque es un juego sumacero. Entonces, vos lo que hiciste ahí es ser funcional a los orcos. Ahí hay un punto, déjame repreguntarte en esto. Vos sos una, lo que se llama, paradoja vacía negativa. A vos que te gustan ese tipo de trabajos y de juegos. La paradoja es algo que tiene una contradicción en sí misma, que es muy difícil. Es una paradoja, es una paradoja. Y negativa es justamente una paradoja que el sistema no entiende. Es una paradoja en sí mismo. El sistema no entiende. Ahora, lo que sos vos, digo, es que además entras a un sistema, entras a un sistema, y cuando digo negativo y es difícil de entenderte, es porque dentro del sistema, con las armas del sistema, generás una nueva forma a que el sistema se debe adaptar o intentar destruir. Es, por ejemplo, la utilización de X. Yo lo he planteado y lo he dicho muchas veces. Digo, epa, no estábamos acostumbrados a que un presidente nos tuitee. Y cierro esta idea. Hay un libro de Cantor, que se llama Los dos cuerpos del rey. No significa que vos seas rey. Los dos cuerpos del rey. El rey tiene un cuerpo divino y tiene un cuerpo que enferma, un cuerpo humano. Entonces, cuando vos tuiteas, tuitea el cuerpo, diríamos, divino, en los términos de Cantorovic, tuitea el presidente o tuitea Javier Milei. ¿Cómo es eso? Porque el periodismo y mucha gente, y la política misma, yo te cuento, no lo entienden a eso. Se sorprenden en esa nueva dinámica. A ver, lo primero que hay que entender es que el sistema, el círculo rojo quedó analógico. ¿Analógico? Sí, es analógico. Y nosotros ya la era digital la dejamos muy lejos en el tiempo, en la forma en que miramos estos procesos. A ver, lo primero que hay que entender es cuál sería el primer indicador que te darías que un tipo, digamos, que es muy analógico, un tipo muy analógico. Es uno que dice, no, a mi ley lo votó la gente con bronca. Es decir, es fruto del odio, es fruto de la bronca. Mirá, yo primero lo miraría empíricamente. Eso, digamos, en general suele captarlo bien la izquierda. Nunca pasó el 5%. Por lo tanto, digamos, por eso creían que íbamos a sacar el 5%. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es tratar de hacer una autocrítica. Lo otro es que en el fondo es tratarnos como un error. Ahora, para, es muy bueno esto. Para, frenate ahí. Tratarnos como un error o tratarte como una especie de anomalía. A la cual hay una anomalía en la Matrix. Y te parece que te baja el precio eso. No, es que no me importa. ¿Y cómo se definiría entonces esto? No, 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 porque no importa, digamos. O sea, pero vos tenés que saber con qué jugadores están en la cancha. Digamos, o sea, si cree que soy un error, mejor para mí, porque no me van a ver venir. Es que no te vieron venir. Bueno, esa es parte de la estrategia. Pero ahora, lo que pasa es que ahora ya estás. Ahora sí te vieron venir. Bueno, está bien, pero tienen un problema de resistencia al cambio. A ver, el tema es el siguiente. Estos tipos están formateados con la cabeza en un determinado modelo. Y ellos creen que el modelo es bueno. Entonces, el problema es que el modelo le empieza a cantar error. Y en lugar de reconocer que hay un cambio estructural, que cambió la pendiente, que cambió la ordenada al origen y que vos tenés ahora un nuevo modelo, los tipos se aferran en decir que eso es un error. Es decir, es el fruto de la bronca. Es fruto de... O sea, como diciendo, la gente está equivocada, no sabe lo que quiere, la gente está equivocada. Es decir, no sabe lo que quiere. O sea, el modelo correcto es el que tienen ellos y tiene que dar el resultado que ellos dicen. Entonces, se enojan con... Esto es lo mismo que le pasa... A ver, esta es, si vos querés, la base fundamental de mi nuevo libro, que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. ¿Qué es lo que le pasó a los economistas? Se enamoraron tanto del modelo de Arrodebre, sí, el modelo de equilibrio general de Arrodebre con propiedades paretianas, con determinadas propiedades paretianas, que cuando la vida... A ver, si la vida real no mapea con el modelo, ¿qué haces? ¿Tirás a la mierda el modelo? No tirás la vida real. Bueno, digo, los economistas se enojan con la realidad y la llaman fallo de mercado. O anomalía en la ciencia. Pero te das cuenta que es un disparate. Lo llaman fallo de mercado. Bueno, eso es lo mismo que pasó con nosotros. Es decir, como si fuera un fallo de mercado. Es muy interesante. Es un error. Pará, pará, es muy interesante. En lugar de entender que cambió el modelo... Es un fallo del modelo que se sigue pensando, se sigue aplicando o piensan en sus cabezas. Claro. Entonces vos fíjate esto. Nosotros entramos a la política. ¿Qué nos dijeron? No van a poder conseguir partido. Bueno, eso era bastante entendible y de hecho la RET actuó en consecuencia de ello. ¿Y qué hizo? Fue y coptó varios sellos de goma para que nosotros no pudiéramos participar. Bueno, nosotros también hicimos nuestra estrategia y logramos participar. Entonces, digamos... Con lo cual logramos, digamos, superar el primer escollo. El segundo escollo es que dijeron no van a poder pasar las PASO. Después nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco. Después nos dijeron que íbamos a perder por goleada contra la izquierda. Y a pesar de que la RET armó una lista paralela para romper al liberalismo con López Murcia en la cabeza, ¿sí? Ahí, digamos, aceptado por propia gente que estaba en esa lista cuyo objetivo era romper la libertad de Avanza. En ese sentido, en ese sentido, nosotros sacamos 17% y nos convertimos en la tercera fuerza de la ciudad. Entonces, ¿qué empezaron? No, igual es un fenómeno barrial. No pasa, digamos, de la General Paz. Cuando al jefe, a mi hermana, a Cari, se le ocurre, se le ocurre la idea de que la dieta la devolviéramos vía un sorteo. Es una idea genial. Es una idea genial. Pensá que en ese momento, no sé, creo que cobré de dieta 207.000 pesos. 210.000, no sé, o lo que fuera. Y con esa plata fui tapa de los diarios principales de 30 países del mundo. Es decir, la campaña publicitaria más barata de la vida. Es decir, que vas logrando ir superando todo lo que te sellan. Como que no vas a poder, lo vas superando tu sistema. Bien, exacto. Pero fíjate esto, porque después hay otra cuestión más. Hay otra cuestión más. Que nosotros ahí nos damos cuenta que esto daba para otra cosa. Porque cuando vamos a Mar del Plata, no solo que habíamos metido un millón de inscriptos con todas las cosas que nos hicieron, que dijeron que íbamos a robarnos los datos, cosa que nunca pasó. Y sin embargo, digamos, no sé, hay el diario de Tinturelli usa los datos para mandarte mails, por ejemplo. ¿No? Que no, digamos, o sea, ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquin de ellos y sin embargo la gente de Tinturelli me sigue mandando esto. Tinturelli porque está carmeleado, que da miedo, ¿no? Bueno, al margen de eso, pero bueno, está camino a la quiebra. Así que qué bueno. Se ha quebró una vez, lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos. Bueno, ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que vos tenés? Es que nosotros nos dimos cuenta que esto daba para otra cosa y empezamos la carrera presidencial. Entonces, hicimos un acto en Rosario, explota Rosario, nos vamos a Mendoza, hacemos una charla sobre la realización y metemos 20.000 personas. Entonces, evidentemente, digamos, esto era otra cosa, vivían ninguneando, menospreciando, digamos, minimizando lo que hacíamos y siempre son los enojados, son los indignados y siempre era esa... Y yo digo, no... Digo, partes de tipos porque sí responden al sobre, digamos, a corruptos, ensobrados, que hablan en función, digamos, de la guita que le pone algún político y de esas basuras hay un montón. pero al mismo tiempo hay otros que no la ven. No la ven, no la ven, no la ven, no la ven. Digo, no te puedes enojar con un tipo que no la ve. Digo, no... Por eso digo, no la ven. O sea, yo no me voy a enojar con alguien que no la ve. Digo, a ver, si es corto, es corto. ¿Qué querés que le haga? Es corto. Entonces, en ese contexto, lo que ocurre es que nosotros seguíamos adelante. Lo que a nosotros nos daba el termómetro era, digamos, la gente, digamos, en la calle pasaban cosas que eran claramente no convencionales y además, o sea... Y después veíamos lo que daban las encuestas, que muchos de los encuestadores son agentes de propaganda. Eso lo seguís viendo. Y acaba... Escuché esta pregunta, Javi, porque... No, pero... Sí. Entonces, ¿qué pasa? Vos fijate, de vuelta, empezaron que no íbamos... que no teníamos estructura. Que no íbamos a poder... No, pero eso está claro y lo lograste y hoy sos presidente. Digo, no lo logré solo, lo logramos un montón de personas. Esta pregunta conlleva una respuesta que puede ser tomada por medios internacionales. Lo que te voy a preguntar. Como vos me venís contando y acá todos te conocemos que desde muy... desde arrancaste de la nada, desde abajo y hoy sos presidente, te pregunto, pensá un segundito antes de responderme, si vos creés que este, entre comillas, cuando te gastaban fenómeno barrial, pensá antes de contestar, eh, tómate un segundito, puede convertirse en un modelo porque es el primer gobierno libertario de la historia, gobierno liberal y subieron, libertarios ninguno. Es el primer gobierno liberal libertario de la historia y de la humanidad. Entonces, ¿es un modelo que puede empezar a aplicarse según lo que se ve acá en distintos lugares del mundo? Mirá, cada país tiene sus características, pero está claro que hay algunos elementos comunes que vos sí podés levantar. Es decir, porque el core de la batalla sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? En el fondo es la batalla, digamos, de las ideas de la libertad, digamos, contra los colectivistas, si vos querés, contra el socialismo, digamos, contra, digamos, el estatismo. Es decir, ahí es interesante porque sacó un nuevo libro, Jesús Huerta de Soto, digamos, que además tengo el privilegio de que me lo haya regalado, dedicado, todo, que es, digamos, el estatismo el peor de los virus, una cosa así. Y tiene razón en cambiar la definición. O sea, yo cuando fui a Davos hablé de distintos tipos de socialismo y en realidad después me puse a reflexionar sobre esto y tiene razón Jesús Huerta de Soto que en realidad son estatistas. O sea, entonces, es cierto, digamos, a esas distintas definiciones que yo llamé de socialismo tienen distintos grados de socialismo, pero en realidad la característica común que tienen es que son, digamos, estatistas. Entonces, digamos, un fascista es socialista, ¿vendés? Porque de hecho el propio Mussolini manifestaba el odio hacia el liberalismo, hacia el capitalismo, él pensaba que dentro del Estado todo fuera el Estado o nada y nada contra el Estado, o sea, con lo cual, digamos, está claro, pero claro, o sea, depende de cómo definas el socialismo, entonces, quizás determinadas cosas con la propiedad privada no te mapean. Entonces, es mucho mejor definirlo en términos de estatismo, digo, que quieren el Estado para arreglar las cosas y el Estado es un, es un, es una organización criminal, o sea, digamos, es el, es la máquina de la coacción, es la máquina de la represión. Ahí necesito que me respondas esto, ¿vos odiás el Estado? ¿Tenés algo contra el Estado? Sí, obvio, claro, el Estado es nuestro enemigo. Pero pensá esa respuesta, Javier, pensala, porque el Estado, pero, a ver, es algo que pienso hace más de 10 años, salí. Pero Javi, escuchá, el Estado puede ser tu enemigo, pero no puede ser todo el Estado es tu enemigo. El Estado es el enemigo. Pero no todo. El Estado es una organización criminal, violenta, que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Sí, el Estado es el enemigo. Pero Javi, en la puerta hay policía cuidándote y cuidándonos. Bueno, después, eso es Estado. ¿Cómo haces? No, 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 pero, a ver, vos... Yo no creo en las totalizaciones, pero sos vos la entrevista del presidente. A ver, vos... Mirá, yo te voy a decir algo. Una de las cosas que yo decía en campaña era yo sé lo que hay que hacer, yo sé cómo hay que hacerlo, y sobre todas las cosas tengo la convicción para hacerlo. Es decir, tengo la convicción. Hay una frase que de hecho dice, por ejemplo, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. entonces, yo tengo un ideal de sociedad, yo tengo un marco normativo. Mirá, hay un libro maravilloso de Arrow y Hank de 1971, previo a que le dieron el Nobel de Economía a Arrow que se lo dieron junto a Higgs. Arrow y Hank en ese libro dice, se llama Análisis General Competitivo, es un libro de equilibrio general de los tipos. Dice, nosotros no escribimos este libro porque creemos que sea una correcta representación de la realidad. Nosotros escribimos este libro por las propiedades normativas que tienen como norte a donde queremos ir. Entonces, mi norte, mi norte es Rothbard, mi norte es Jope. ¿Sí? ¿Es aplicable, Javier? Bueno, esa es la otra discusión. Entonces, lo primero que vos tenés que entender es, ¿cuál es tu visión del mundo? Entonces, yo tengo una visión, ¿sí? Ahora, si yo creyera, suponete, yo tengo, yo estoy parado en este micrófono, tengo que ir hasta aquel. Obvio que hay un camino que es el más eficiente de todos, es que esto sea una línea recta. O sea, que yo tenga que moverme con un movimiento rectilíneo, uniforme, en condiciones, digamos, normales de presión y temperatura. Sí, bueno, claro, sí, es genial, pero la vida, fíjate, tengo acá un hueco, de hecho, no lo puedo hacer porque este conjunto, sobre donde iría el camino no es convexo, porque la unión de estos dos puntos, la línea no está contemplada dentro del conjunto, tendría que ser un círculo para que, o algo cuadrado para que la línea, fíjate que no hay, ahí hay un hueco, o sea, si yo vengo caminando así, el tipo se caería, ¿ok? Entonces, ok, ese camino, bueno, viste, cuando hablo de los utópicos, de los imbéciles, son eso, andá derecho, idiota, porque sos un, sos un no sé qué cosa, sos un ineficiente, no, no, sos un ineficiente, o sea, se estás dando cuenta que si vos vas caminando por acá te caes. Entonces, ¿qué es lo interesante? Yo sé que tengo que llegar allá, ahora, digo, cuando vos estás tomando decisiones te da cuenta que está el precipicio acá, lo que haces, lo esquivás y te vas a encontrar con un montón de problemas en el medio, ¿sabes qué? Un montón, todos los que te imaginás, ¿sabes qué te va a pasar? Te quedás corto, hay muchísimos más despioles de los que te imaginás, o sea, y no solo eso, no solo eso, porque nosotros no solo tenemos que resolver los despioles que tenemos de que esto no es un movimiento rectilíneo, uniforme, bajo condiciones normales de presión y temperatura. ¿Estás diciendo que esto no es rápido, sino que es a futuro y a largos años? No, o sea, es independiente del tiempo, es conceptual esto, es conceptual, pero obvio que si tenés que estar esquivando cosas es obvio que, digamos, seguro que va a ser más lento. Fíjate que nosotros, en ese contexto, digamos, nosotros, y tenemos que adaptar como para poder llegar ahí. Es que te iba a hacer esa pregunta y me dijiste lo de la caída y lo del valle. Te pregunto, ¿hay algo que se llama valle inquietante, viste, que se usa sobre todo en las películas de terror, que es la deformación de un rostro y que hay un momento que empieza, se llama, atravesás el valle inquietante y te asusta el rostro, viste, lo humano, pero no tan humano. Es una cosa así, es muy monstruoso, no asusta. ¿Tenés calor? ¿Querés que te prende el aire? Sí, prende más el aire. Te prendo este aire. Ahora, ¿cuál es el valle que tenés que pasar para... No, pero esto es lo que yo te quería decir. Pero yo quiero preguntarte... pero fíjate esto, pero fíjate esto, es importante. Después te quedas una pregunta con respecto. Esto fue lo que hizo que yo me dispersara del caso que estaba haciendo. Está claro que el movimiento rectilíneo y uniforme bajo condición normal y presión de tren de la altura no existe. Acá hay un hueco. Sí. Es decir, el imbécil que te dice que vas derecho y si no lo haces sos un idiota, es más idiota que lo que te imaginas porque te está mandando al cadalso. Entonces vos empezás a hacer unas cosas para esquivar eso. Vos fíjate eso, esto. En nuestro caso, no es que la política no ayuda. Es decir, no es que la política dice, bueno, que se arregle solo. No, no. Encima, los políticos que dicen que están involucrados con el bienestar de la gente, te viven tirando palos, te viven metiendo palos en la rueda, te viven haciendo trampas, te viven jodiendo la vida. Entonces, no es que solo, digamos, vos tenés que ir hasta ahí y tenés que esquivar el camino que no es el ideal, sino que además tenés tipos pegándote y tirándote tiros todo el tiempo. Ahí voy, ahí voy. Para caminar de un punto al otro, vos tenés que caminar. Ahora, hay un momento en donde se dijo que no llegabas a marzo. No, no, dejaron todo para que no llegáramos a enero. ¿Quién te dejó todo el gobierno pasado? El gobierno anterior. Por ejemplo, vos tenías adentro del Banco Central. Podrías haber volado en enero, no daban los números porque vueles en enero. Llegaste en diciembre que en 15 días que habían dejado un trotil. Tocaba un alambre y volaba el trotil. ¿Pero vos te crees que estás hablando con gente normal? ¿Pero vos me estás cargando o te ibas a ir? ¿Cómo te iban a voltear en enero? ¿Cómo te ibas a explotar ¿Sabés lo que hicieron? Toda la posición del Elix, que las tenías 30, 60, 90, 120, todo así, la pasaron todas a paz y estaba en un día. ¿Eh? ¿En un día? Un día. Es decir, a mí me podían cuadruplicar la base monetaria en un día. ¿Y con quién lo frenaste eso? ¿Cómo lo paraste eso? Nosotros creemos, digo, esto es post, digamos, lo que creemos nosotros. Nosotros cuando llegamos damos un diagnóstico tremendamente crudo el día que asumimos. El día que asumimos. Que fue un domingo por suerte. Bueno, pero para... Para, para, para. Sí, pero me interesa... Y nosotros ahí determinamos cuáles eran las bases del programa que íbamos a hacer. Está claro, pero entonces podrías haber volado en enero, después te tiro la fecha yo. ¿Me la dejás tirar a mí la fecha? Las fechas fueron enero, después arrancaban las clases que volabas en marzo, que la que ibas a volar por el aire, porque con el ajuste, con la que no hay guita, con la suba de todo lo que está subiendo, la caída económica, la inflación que había trepado al 30, devaluaste y los salarios cayeron en su cuestión real. Marzo volabas. Mirame, Javi. Volabas. Volabas. Ya lo sé. Volabas. Helicóptero, un Chinook, y volabas. Con helicóptero te ibas. No, o el que digamos, me llamaba Semana Santa, no sabemos si se cae en marzo o en abril. Bueno, Semana Santa. Porque sabía que se le venía el caso a la mujer de los guardapolvos, ¿no? Vamos. Bueno, Semana Santa. O sea, trataban de que no llegáramos porque digamos, se le cortaba la caja. Pero saltá de lo a Dominem y pasá lo general. No, es que ese es el problema. Esto no es a Dominem. Es a Dominem. En ese caso es a Dominem. No, no es a Dominem porque tenés una causa. Es la causa de los guardapolvos. Me estás jodiendo. Es decir, era gente que apostaba que nos cayéramos porque íbamos para tapar las causas. Bueno, pasaste enero. Digo, ¿me comprendes lo que te digo? O sea, esto es lo que tiene el poder. O sea, no es un juego para niños. No es para ingenuos. Está bien, lo pasaste. Mirame. Lo pasaste. Pasaste enero. Y la causa está funcionando. Pará, pará. La causa de los guardapolvos. Y obvio. Está involucrada la mujer del pochoclero. Pasaste enero. Pasaste marzo. Pasaste. Pero ¿sabes lo que pasa, Ale? Que para decir las cosas que yo digo hay que tener mucho coraje. Y vos para decir tener tanto coraje tenés que estar limpio. No es que me tienen que inventar cosas. Se tienen que inventar con qué hago o no hago con mi vida privada y tienen que inventar cosas sobre mi vida privada. ¿No te das cuenta cómo funciona? Dale. Dale. Pasaste enero. Pasaste marzo. Pasaste abril. No, bueno, abril está ocurriendo. Está ocurriendo, sí. Estás pasando abril. ¿Cuál es el momento en que cruzaste el mar abierto? ¿Viste? O cuál es el momento que dijiste miraste para atrás listo. Ahora sí mirame, Javier ahora sí me aseguro cuatro años. Mirá lo que estamos hablando pero te lo tengo que preguntar. Ahora sí me aseguro cuatro años. Te pregunto ¿es el pacto 25 de mayo? No. ¿Cuándo vas a estar seguro de que llegás? Mirá lo que estamos hablando pero te lo tengo que preguntar porque así es Argentina. Esta charla en Finlandia no tendría razón de ser pero estamos en Argentina. ¿Cuándo estás tranquilo? Decís listo cuando levantes el cepo ¿cuándo? ¿Cuándo baje la inflación? ¿Cuándo? A ver, nosotros a ver, yo te voy a contestar esto pero desde otro lugar con otro formato. A ver no es estrictamente lo que vos estás preguntando pero es una aproximación desde mi punto de vista más razonable para enfrentar este tema. Dale. A ver los argentinos ¿por qué nos votaron a nosotros? Básicamente tres cosas para bajar la inflación para que la economía vuelva a crecer para que se creen puestos de trabajo de buena calidad y no se les vayan los pibes afuera la gente o no terminen muertos a los tiros porque se dedican al choreo y la inseguridad esos son los si vos querés los motivos por los cuales o sea a diferencia de otros presidentes yo tengo mandato porque ¿qué es lo que dije yo? Voy a ir a fondo con la inflación la voy a exterminar voy a ir a fondo con las reformas para hacer crecer la economía y el que las hace las paga o sea voy a fondo con los temas de inseguridad o sea la pelea abierta eso digamos y ese es un contrato que construí con mi votante como terminaron siendo mayoría se convirtió en mi contrato con la sociedad hasta ahí vamos perfecto entonces veamos digamos como vengo en esos temas y vemos como nos puede ir entonces el tema de la inflación nosotros en el mes de diciembre en la primera semana de diciembre los precios venían creciendo al 1% diario eso implica en términos anuales 3.700% anual hay que aclararle a los orcos o a los cabezas de termo que no saben hacer las cuentas que son cuentas exponenciales o sea no es no se suma sino que se multiplica 1% diario es 1,01 elevado a la 3.65 como que hubiera multiplicado 365 veces eso esa es la primera semana de diciembre la segunda semana de diciembre cuando vos tomabas esos 15 días los precios venían al 7.500% anual cuando nosotros asumimos decimos que la inflación podía ir a niveles del 15.000 anual y yo hago todo el diagnóstico de por qué la inflación podía ser del 15.000 anual 15.000 anual es 52% mensual ¿sabes cuánto dio la inflación de diciembre en mayoristas? es la que se adelanta no 54% eso anualizado ¿sabes cuánto te da? 17.000 eso es lo que nosotros teníamos después teníamos una brecha del 200% o sea el paralelo era tres veces el oficial teníamos reservas internacionales negativas estaba la deuda con los importadores que todo el mundo decía que eran 20.000 millones y terminaron siendo como 60.000 millones ¿por qué tanto? ¿qué pasaba ahí? y porque había un curro de novela porque vos agarrabas y te asegurabas a comprar al oficial claro entonces todo el mundo quería digamos o sea se anotaban en la joda de la Sira ¿pero que era una coima que pagabas para que te den eladita? no sé digamos o sea me encantaría que la justicia se ponga a investigar digamos o sea cómo te asignaban la Sira ¿me comprendés? no solo eso sino que además no solo eso sino que hay 15.000 que se cayeron porque eran de aire por eso lo primero que hicimos fue un registro porque tío era de aire o sea no era gente que quería importar ¿te encontraste con todo eso? no no para para no porque me encontré con más cosas a ver nosotros dentro de las cosas por ejemplo nosotros recibimos déficit gemelos por el equivalente de 17 puntos del PBI es decir si vos tenés cuatro de déficit gemelos tenés alerta amarilla si tenés cuatro ocho tenés alerta roja o sea vas a volar por los aires mal nosotros heredamos 17 nosotros combinábamos lo peor del desequilibrio monetario de la previa del Rodrigazo con el desequilibrio del Banco Central de la Hiper de Alfonsín y los indicadores sociales peores que el 2001 el 2001 no que el 2002 el 2001 dicho esto nosotros nos enfrentamos a eso de esos 17 puntos 15 estaban explicados por el déficit fiscal ya sea el tesoro 5 puntos del PBI y 10 puntos en el Banco Central tenías 15 ¿cuánto era el déficit? 15 puntos de déficit fiscal exacto pero era 5 en el tesoro y 10 en el Banco Central entonces si nosotros nosotros que creemos fervientemente que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario era la única forma de parar la inflación ¿cómo era? bajar el déficit fiscal cortar con la emisión monetaria cortar la emisión monetaria entonces para cortar la emisión monetaria teníamos que cerrar el déficit fiscal porque Argentina no tenía financiamiento entonces hicimos ¿vos sabés que hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia argentina y de la humanidad? claro pero mi pregunta es ¿cuánto? porque ¿sabés cuánto? nosotros queríamos ajustar 5 puntos del PBI a lo largo del 2024 y lo logramos en un mes ahí está la pregunta ¿no se asustaron hasta los del FMI con eso? sí claro obvio porque no creían que alguien podía tener el coraje de hacer algo así pero se asustaron se preocuparon dijeron esto va volando por el aire este muchacho acelera así con el no no es que no tenías otra opción digamos si hacías cualquier otra cosa volábamos por los aires ¿cualquier otra cosa volábamos por el aire? exactamente ¿qué venía? hiper ¿qué podía venir? una hiper obvio tenías una hiper plantada y con el desequilibrio monetario que tenías tenías sextuplicar la tasa de inflación ¿cuándo llegaba la hiper aproximadamente? ¿qué cálculo tenían ustedes? la hiper podía estar en los primeros días de enero si podías cuadruplicar la cantidad de dinero tenías para multiplicar por 6 la inflación dado el desequilibrio o sea no tenías 5 opciones tenías una o ajustaba brutalmente o nos comíamos la hiper si nos comíamos la hiper vos dirás si hoy los indicadores de pobreza son altos sí claro obvio obvio que son altos ahora ¿sabes qué? si venía la hiper íbamos a tener 95% de pobres íbamos a tener 60% de indigentes entonces hay que tener cuidado contra lo que se compara entonces en ese en ese contexto en ese contexto después se me acordara en algún momento digamos lo ingrato que es esto digamos a la luz de un libro de Blinder que se llama el Banco Central Teoría y Práctica en ese en ese en ese contexto entonces hacemos el ajuste fiscal y empezamos con sinceramos el tipo de cambio como íbamos a poner el impuesto país ¿sabes quién tomó la decisión de que el tipo de cambio no lo pusiéramos en 600 que era lo que decían los economistas donde tenía que estar el tipo de cambio ¿quién le puso el número ese? los economistas decían que tenía que estar en 600 ¿quién calculó ese número? es que para que vos al tipo de cambio paralelo te diera neteado del impuesto país pusimos un tipo de cambio que si le aplicase el impuesto país te daba el paralelo ¿y quién lo puso? yo ¿vos calculaste eso? vos lo pusiste yo hablo con Toto le digo poné el tipo de cambio acá ¿a cuánto lo pusiste? a 800 ¿vos lo pusiste a 800? le dije ponelo en 800 hay un motivo por el cual hice eso para que más el impuesto país mapeaba con lo que tenías en el mercado entonces eso lo que hacía era achicarme el exceso de demanda de divisas y eso me achicaba el exceso de oferta en el resto de la economía y cuando hiciera el ajuste el impacto sobre actividad empleos iba a ser menor menor que igual fue es altísimo pero podría haber sido mucho peor podría haber sido muchísimo peor entonces cuando nosotros hacemos esa corrección y al mismo tiempo ¿qué hacemos? nos paramos arriba de la cantidad de dinero cerramos el déficit fiscal y al mismo tiempo y al mismo tiempo empezamos con el saneamiento del Banco Central ahí digamos Caputo y Bausilli desarrollan esta genialidad del Bopreal que te permitía que el mercado de cambio se te estabilizara sin tener reservas ¿cuánto compraste hoy? hasta hoy llevamos 12.000 millones de dólares hoy compramos 280 millones de dólares ¿cuánto hay adentro del Banco Central? no, no, pará te cuento más te cuento más te cuento más Ale hoy perforamos los 1.200 puntos de riesgo país hoy Argentina tiene 1.199 de riesgo país cuando asumimos teníamos 2.900 bajámelo a tierra ¿para qué me sirve a mí? la tasa de interés se desploma ¿de dónde se desploma? Javier yo quiero un banco para abrir un horno pisero yo necesito crédito en los bancos bueno a mí transferímelo a la micro bueno, está bien ¿sabes lo que pasa? que si supuestamente digamos tu límite de tasa de interés más bajo es el soberano es el soberano ahora el soberano se compone de dos elementos si vos querés que es la tasa de Estados Unidos porque es el benchmark y el riesgo país cuanto más alto es el riesgo país y más alta es la tasa para el soberano y cuanto más alta es la tasa para el soberano para una empresa es infinitamente más alta entonces vas al banco y te escupen porque te tienen que cobrar una tasa absolutamente estratosférica es decir por eso la clave es que bajes fuerte el riesgo país porque si vos bajás fuerte el riesgo país eso te estimula la inversión empieza a haber crédito para todo el mundo entonces no solo eso entonces nosotros hacemos esto y vos fijate ¿por qué no te tomaste nunca el tiempo para explicarlo así? con el tiempo porque no hay tiempo vos me das tiempo vos sos el que me das este tiempo yo puedo quedar 5 horas hablando me encantaría dale o sea tengo todo el tiempo que quieras para digamos explicar esto entonces ¿qué es lo que sucede? nosotros le pegamos un frenazo a la emisión de dinero le cambiamos brutalmente la escala nominal a la economía ¿hoy no estás emitiendo? no no estás emitiendo estás cerrado esa máquina para, para, para porque te explico cómo es el resultado cuando vos mirás la base monetaria no cambió sigue siendo casi la misma que teníamos cuando arrancamos ¿ok? entonces la pregunta es ¿cómo hiciste? porque si nosotros emitimos por el equivalente de 12 mil millones de dólares comprando dólares si nosotros tuvimos que pagar los puts que dejó la administración anterior para maquillar el tipo de cambio ¿cómo haces a juntar más guita? para, para yo te tengo que decir ahora para, para para, para para, para para, para dale dale igual está hecho con otro concepto es más inteligente el tuyo ¿por qué? déjame hablar yo no voy a no voy a no, dale seguí contándome lo otro es también emitimos por los remunerados por los encajes por los pases por los pases por los pases pasivos también emitimos ¿y cómo es que entonces la cantidad de dinero no varía? porque chupamos los pesos con el BOPREAL y chupamos los pesos con el superávit fiscal el superávit fiscal chupa guita entonces la base te queda igual entonces fíjate esto porque vos en el pasivo del Banco Central tenés la misma base monetaria pero ahora del otro lado tenés 12 mil millones de dólares de reservas que no tenías que son las que compramos nuevas desde que asumimos es decir estamos saneando el balance del Banco Central no sólo que el ajuste fiscal al final lo terminamos haciendo por 6 puntos del PBI o sea nos pasamos un poco como nos pasamos un poco ahora estamos liberando guita por eso digamos o sea le liberamos a los jubilados más guita que los que podíamos darle porque básicamente las cuentas les puedo montar ese tema me lo vas a explicar mejor dieron mejor dale nosotros quizás estábamos muy pesimistas ¿a vos te gustan los ejemplos? dejame repreguntarte con esto y seguís porque tiene que ver con lo que me estás explicando quiero esto porque esto después tiene toda una consecuencia política que es por cómo entramos acá entonces y del déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI ¿sabes qué? ya lo bajamos a 4 es decir que en el lapso de 3 meses nosotros hicimos un ajuste de 12 puntos del PBI no hay registro en la historia de la humanidad que alguien haya hecho eso en 3 meses no existe no existe escúchame no existe tenés niveles de popularidad muy altos los números te lo dan para mí es yo genero y digo política cuántica es inentendible ¿cómo arranqué la charla? hablé del círculo rojo analógico bueno la física clásica es determinista la cuántica tiene el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg la física cuántica no puede predecir es impensado ¿y nosotros hacemos predicciones? no nunca está bien pero el nivel de ajuste que han metido y que tengan los niveles de popularidad que tienen me permiten a mí instalar este concepto de política cuántica es indeterminado lo que pasa a ver te paso números sí pero antes que me puse el número pará pará no te me vayas pará pará seguís escuchame esto no porque esto hace a lo que vos habías preguntado de lo político no tiene que ver con una cosa pará dejame repreguntar también que te va a dar a vos pie para responderme esto para la gente que cada vez hay cientos de mil del otro lado escuchame vos viste los buscadores de perlas los que se tiran hacen amnea y los tipos están dos minutos sin respirar abajo buscando perlas bueno los tipos entrenan la búsqueda de perlas se tira se me ocurre ahora está bien hay perlas yo me tiro no respiro dos minutos y medio junto cinco perlas es lo que están juntando guita etcétera etcétera por el banco central están absorbiendo ahora si estoy cuatro minutos cuatro minutos y medio me muero ahogado obvio mirame obvio bueno cuando puedo empezar a respirar cuando puedo salir afuera a respirar eso es lo que te quiero preguntar bueno es lo que te voy a contestar dale yo ya sabía que esto es lo que venía digamos dale dale es la respuesta que están esperando dale a ver vamos vamos por partes fíjate esto cuando nosotros llegamos hoy el 75% de la gente tiene claro que está peor dame dos te como pide él uno para mí uno para él tráemelos o sea el 75% de los argentinos entiende que estamos peor repetime ese número el 75% de los argentinos entiende que estamos peor eso es importante saberlo lo entiende lo tienen claro sí claro ahora cuando nosotros asumimos solo el 20% de los argentinos creían que en los próximos 6 meses iban a estar mejor en enero ese número saltó a 30 en febrero saltó a 40 ¿sabes cuánto es hoy? en enero saltó a 30 en enero el 30% de los argentinos ya creían que íbamos a estar mejor en febrero saltó a 40 o sea el 40% de los argentinos creíamos que íbamos a estar mejor ¿sabes cuánto es hoy? ¿te tiene un número? no sé 45 50 hoy la mitad de los argentinos creen que de acá a 6 meses estamos mejor no solo eso ahora voy a explicar por qué tienen razón vamos vamos con otra parte la otra parte es la siguiente dijimos que el problema más grave de la argentina es la inflación lejos o uno de los tantos sí pero es importantísimo en el ranking sí dale ranking arriba sí bueno el 70% de los argentinos no tiene dudas que nosotros vamos a bajar la inflación es decir no tiene dudas o sea me entendí lo que te digo no tiene dudas ¿y vos tenés dudas? no ni en pedo ¿no tenés dudas? yo estoy súper convencido ¿seguro? ¿no tenés dudas? no tengas ninguna duda o sea dale si querés también te puedo dar la explicación para eso pero digo es dicho esto de esos 70 puntos porcentuales 50 creen que lo vamos a hacer en un año 20 creen que lo vamos a hacer en dos y cuando vos buscás por generación espontánea la palabra más representativa de los argentinos es esperanza eso es el cuadro de situación si vos querés de hecho hoy la aprobación de la gestión supera con claridad digamos a lo negativo y mi imagen está en los mismos niveles de cuando asumí con todo lo que pasó en el país en estos meses exacto y hoy se reveló un dato donde soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo del mundo exactamente ese es el ese es el marco digamos de lo que está ocurriendo si te fijás antes de llegar retuiteé algo del INDEC fíjate fíjate en mi twitter ¿qué retuiteaste? retuiteé de los datos de minería para que te busco tenés tiempo no me mates no tranquilo acá tengo Javier Milley INDEC Argentina hace dos horas dato INDEC la industria la industria minera creció 13,4 interanol en febrero de 2024 petróleo crudo 10,75 gas natural 6,7 el servicio de apoyo a la extracción 26,8 minerales metalíferos 1,9 minerales no metalíferos y rocas de aplicación 11,5 pero yo quiero el crecimiento de abajo pará pará yo quiero el crecimiento del quiosquero y del gomero pará pará y pero está todo bien que esto pero yo quiero el crecimiento pero me podés escuchar todo lo que quieras dale entonces minería para arriba hoy langás para arriba el campo para arriba y vos venís de zona de campo vos sabés lo que es la ruralidad concepto que lleva a todos bueno entonces eso lo que hace es que la economía está empezando a recuperar a pesar de la política a pesar de la política después me meto ahí y a pesar de que todavía tenemos cepo cuando vos tomás el dato de CAME buscá el dato de CAME de ventas de CAME vas a ver ¿sabés qué cosa? una B corta ahí me dejás entrar pará pará lo que te estoy diciendo es que los lo que nosotros creíamos que estaba mucho más lejos parece que está mucho más cerca de lo que imaginábamos por eso están tan nerviosos Alejandro porque si además nosotros terminamos de limpiar el cepo o sea a ver cuando se conoce ¿estás pensando seriamente en sacar el cepo ahora? no ahora no nosotros hay economistas con muchos fundamentos y con buenos fundamentos que dicen que no hay que abrir nosotros creemos que hay que ser prudentes y que hay que esperar un poco más ¿tuviste a punto en algún momento en este último tiempo decir lo abro lo abro lo abro después dijiste no porque puede ser para quilombo no vos cuando lo abras querés estar seguro que no vuela todo exacto cortar ese cable es como decir que no haya un hongo atómico corto ese cable ahora la pregunta es si nosotros abríamos el cepo el día 1 teníamos la hiper eso era eso era un dato si yo te diría que hasta hace un tiempo Toto Caputo Santi Bausilli yo en un momento estábamos pensando en un 50-50 ¿por qué? por esto esto es importante porque vos tenés que históricamente la base monetaria en términos de PBI durante el siglo XXI estuvo en términos a 9-10% del PBI ¿cuánto es la base monetaria hoy? 2-6 2-6 es más ¿sabés cuánto emitió el kirchnerismo en esta última etapa a lo largo de los 4 años? 28 puntos del PBI de esos 28 puntos del PBI ¿sabés cuántos fueron emitidos el último año? 13 13 con una base monetaria de 2-6 quiere decir 5 a 1 vos te das cuenta de lo que estoy diciendo dejaron emitieron por el equivalente de 5 bases monetarias para ganar una elección si vos viniste hiciste todo el trabajo de reordenamiento hasta ahora lo venís haciendo no y a vos que te parece laburamos como enano todo el tiempo laburás 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 y querés que te diga una cosa y grabate esto que te voy a decir Javier hay un metamensaje de Dietrich no es de Dietrich del fin de semana que da una nota y dice menos mal que ganó mi ley porque hizo cosas que nosotros no podríamos haber hecho lamento decirte que si vos no llegas a fin de mandato y volás por el aire le abriste el hielo como un rompehielos a cualquier fuerza que venga atrás tuyo porque el trabajo de reordenamiento lo haces vos es preparaste el mate y los otros van a venir y lo van a tomar ¿lo tenés claro eso? Ale yo tomé un compromiso con los argentinos cuando a mí me preguntan Dios por la presidencia ¿qué es lo que yo digo? es un trabajo más cuando vos vas a un trabajo te dan un job de script yo te digo si usted tiene que cumplir esta tarea tiene estos recursos listo si bueno a mí que me pidieron que baje la inflación voy a bajar la inflación ¿qué me pidieron? que haga volver a crecer la economía voy a hacer volver a crecer la economía que termine con la inseguridad voy a hacer eso y aparte los mismos kirchneristas te dicen el tipo creo que Cristina lo dijo el otro día Máximo dijo dijo lo respeto en algún punto porque el tipo vino y nos dijo lo que iba a hacer no me acaneo y lo estoy haciendo no vino y dijo por eso entonces ¿qué es lo que sucede? a mí digamos yo no tomo decisiones mirando el focus group tomo las decisiones que creo que hay que tomar tío después podés cuestionar mi visión ¿ok? podés ver el mundo de otra manera pero en lo que es mi cosmovisión de la realidad yo tomo decisión acorde a eso al norte que yo le quiero oponer a estas cosas entonces tío te explico hay dos mecanismos básicamente donde digamos toman decisiones o sea los presidentes te cuento más o menos cómo son y qué es lo que hago yo es súper divertido vos tenés casos donde por ejemplo ni siquiera tienen reuniones de gabinete y van uno a uno con los ministros y después agarran y construyen una decisión no sé cómo pero la construyen no sé problema de eso hay otro modelo que es los tres a todos los ministros en la mesa hablan todos te vas mirás el focus group y ves qué haces y vos cuál sos vos te cuento cómo fue por ejemplo nuestra primera reunión de gabinete nosotros cuando más bien asumimos teníamos todos los días reunión de gabinete hasta que digamos o sea el equipo quedara muy aceitado ahora hacemos dos por semana pero antes era todos los días entonces cómo 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 funcionaba esto te va a encantar llega llega la reunión de gabinete nosotros nos reunimos en el salón Eva Perón y al lado de hecho está el salón por el cual salís al balcón entonces llego y estaban todos los cartelitos porque hay una forma en la cual te sentás hay un protocolo ejemplo si yo no estuviera en la reunión de gabinete ¿sabés quién la tiene que conducir? José no Guillermo Francos ah mira vos el ministro del interior digo por eso la reunión digamos se sientan y cada uno tiene un cartelito del nombre claro entonces digamos se sienta Victoria a mi derecha y después viene Guillermo Francos después digamos o sea después viene ¿cómo es que se dice? viene Diana llego y estaban los cartelitos ¿qué hice? hice tirar a la mierda todos los cartelitos mentira ¿volaste de mierda los carteles? sí ¿para qué volaste? ¿cuál es el mensaje? porque en la mesa somos todos iguales en la mesa somos todos iguales sí te quiero ver que un ministro te diga no estoy de acuerdo presidente no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo y el tipo te la gane el tipo te la gana te la gana y bueno digamos la vida la vida te la gana y que vos ganaste todas no serio yo soy un perdedor voy a dar una frase de un tipo que me parece literalmente despreciable pero la frase que contó es genial es de Víctor Humo Morales sobre un guapo ¿cuál es el guapo? es guapo en realidad es guapo porque perdió más veces que ganó totalmente porque o sea si vos te vas a pelear con pigmeos y sí te lo vas a caer a palo y sí obvio pero eso no es ser guapo guapo es pelear donde la tenés toda la de perder o sea es genial la verdad que digo a pesar de las diferencias profundas está bueno lo capturas no pero es brillante lo que dijo pero es brillante es brillante y eso habla de vos que cuando algo te gusta yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo sabes que lo puedo escuchar 50.000 veces relatar el gol de Maradona y me voy a seguir emocionando y que me importa como piensas si el tipo como relator es un genio que me importa ¿me entendés? o sea porque me tengo que focalizar en lo malo porque no me focalizo en lo bueno esa es mi visión de las cosas digo voy a estar equivocado digo o no tengo dudas que debe ser un placer discutir de ópera con él digo yo he ido al Metropolitan yo en ese momento no era conocido y lo he visto a él en el Metropolitan de Nueva York o sea digo ir a ver óperas al Metropolitan y verlo o sea verlo a él ahí sí total o sea con lo cual me imagino que debe saber de ópera y debe ser un placer hablar de ópera con él así que digo ¿por qué digo focalizarme? sos abierto o sea totalmente abríse abríse y tenés que alguien te la discute y tiene una buena opción o mejor que vos que la tuya la pregunta es ¿a mí para qué me pusieron ahí? ¿para conseguir resultados? si alguien tiene un resultado mejor que yo ¡bah! sos súper bilardista no, no ¿a vos qué te parece? a mí lo que me importa es ganar siempre dentro de las reglas pero yo soy resultadista bueno y si alguien tiene una idea mejor que la mía venga yo no tengo una idea para, para, para sí, dale entonces saqué saqué la mierda todos los papelitos el pobre el hombre de protocolo que es un genio se va a volverlo de va a ser lo bien imposible igual adentro de la casa rosada hago cosas raras pero digamos o sea pero afuera digo respeto el protocolo o sea que adentro de la casa sí, pobre pibes porque si no la sufren ellos los tipos la pasan mal ellos por ejemplo hay un par de cosas que son buenísimas ejemplo te cuento dos no se puede saludar a los granaderos ¿no se puede saludar a los granaderos? claro bueno hay alguien que los hacía poner de espalda pobres no importa los hacía poner de espalda yo yo entro y los saludo a los granaderos ¿y los chabones qué hacen? y bueno ahora se adaptó el protocolo y me contestan y me contestan o sea yo voy y saludo a los granaderos mirá un día me toca ir a trabajar un sábado y era el día de los granaderos fui y le di la mano a cada uno de los granaderos había algunos que lloraban no podían creer por eso la gente valora estas cosas Javier no te cuento otra que te va a divertir más vos tenés un EDECAM asignado tenés uno del ejército uno de la fuerza aérea uno de la armada entonces el EDECAM entonces claro yo estaba caminando mi primer día por la raza entonces el EDECAM me dice mire presidente que él tenía que caminar entre entre un metro y medio metro atrás a mi izquierda de modo tal que si yo necesitaba pedirle algo lo miraba así por arriba del hombro y lo llamaba dije pero eso es una locura ¿quién dijo esa pelotudez? vos lo vas a estar mirando por arriba alguien que trabaja como por arriba del hombro me dice no bueno pero ese es el protocolo bueno a la mierda el protocolo ahora caminas al lado mío si vos te fijás mis EDECAM caminan al lado mío ¿cómo digo me acompaña hasta la oficina? ¿cómo le voy a mirar por arriba del hombro? hay que ser un idiota si tenés cuidado que la gente te lo valora mucho por eso yo yo sé que las cosas que algunas cosas que no me han gustado las he comentado Javier a mí me golpeó los aumentos de las dietas loco me golpeó o sea la gente te valora y te respeta y te apoya por esta cosa no viajás en aviones de presidenciales seguís viajando en aviones comunes Javier cualquier el amor se gana por gramos y se pierde por kilos con esas cosas Javier a ver a ver pero a ver vos creés que no cometés errores vas a cometer errores está buenísimo que lo digas Javier está bueno que lo reconozcas como que fue un error nosotros en enero habíamos dado la orden que no se subían los sueldos de los jerárquicos en enero no se subieron los sueldos en el mes de febrero la orden seguía siendo la misma pero como le dimos aumento a a los no políticos si vos querés o no de la máxima jerarquía le dimos aumento ¿qué es lo que pasó? cuando le damos esos aumentos había parte de la estructura que ganaba más que el ministro o más que el presidente eso había un decreto de Cristina que cuando se generaba esa situación te disparaba el reacomodamiento por eso cayó todo el ajuste junto ¿qué es lo que hicimos? ok nos comimos esa ok buenísimo ¿sabes qué? lo corregimos enseguida o sea más bien nos enteramos ¿sabes qué? al ratito ya estaba el decreto donde se daba de baja eso no solo que se daba de baja eso sino que además al mes siguiente lo que se nos depositó de más se devolvió ¿a lo devolvieron? ah no ¿a vos qué te parece? claro al mes siguiente se cobró menos para compensar lo que se cobró de más ah se devolvió la guita que se había cobrado ¿a vos qué te parece? claro obvio obvio ¿sabes? pasa que el enojo el encule que tienen algunos senadores mírame yo hablo con muchos ya no estaban sacados por eso yo sabía que Victoria no podía tirar para atrás el aumento bueno lo tiró para atrás no no lo tiró para atrás si lo tiró para atrás no lo tiró para atrás lo que están hablando es el de enero no es este no es el de ese momento ¿que no van a volver a aumentarle a los senadores? no no vas a sacar una ley en tu vida bueno que le expliquen a la sociedad que mientras que está pagando el ajuste digamos la casta no ajusta ¿no van a cobrar un aumento más los senadores y los diputados los senadores? obvio así como nosotros no cobramos aumento déjame ver si lo podés hacer a eso bueno déjame ver déjame ver bueno tío entonces ese ese es el a ver de lo que a mí depende no se va a hacer claro hay cosas que no dependen de vos totalmente listo entonces ese es el tío lo que pasa en diputado le vas a preguntar a Martín lo que pasa en senador le vas a preguntar a Victoria entonces eso digamos es el el contexto ahora fíjate esto esto es lo maravilloso están tan fuera de 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 eje los kircheristas que la señora Toroza Paz en en esa ira que tienen de abstinencia del poder de abstinencia de la guita que da el poder no a todos sino digamos o sea soltala porque esto es interesante enseguida fue y boqueó estuvo buenísimo porque sabés lo que pasó yo vi el quilombo y enseguida lo corregí vos sabés que si hubiera sido más inteligente si hubiera sido más viva estratégicamente si yo hubiera tenido que hacer una acción de esas características sabés que hubiera esperado ¿por qué? hubiera esperado siete días o dos semanas ¿sabés por qué? porque los que estábamos en el gabinete ninguno se enteró de los aumentos ¿sabés por qué? porque ninguno mira el recibo de sueldo todos vienen por el bronce como todos vienen por el bronce nadie mira el recibo de sueldo estamos todos yendo contra la que tenemos guardada es así o sea viven de lo que tienen de la gita ¿se cree que podemos vivir con lo que estamos ganando? no pero bueno nosotros teníamos un determinado nivel de vida pero decidimos meternos acá si querés mantener ese nivel de vida sacá la que tenés adentro la que tenés guardada de ustedes claro por ejemplo estamos vendiendo parte de nuestros autos estamos liquidando cosas ¿cuál es el problema? acá se generó si venís por la gloria venís por la gloria me encanta la charla que estamos teniendo siempre nos enganchamos sin tiempo te cuento algo que me pasó acá yo tengo muy buena relación con las pymes me llevo bien con Alfredito González con toda la gente de CAME tengo buena relación con las pymes y con empresarios pymes mucho ¿me devolvés el aire? sí te devuelvo el aire yo conté el otro día te lo quiero contar conté el otro día a ver yo te cuento por favor dejame terminar no me 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 es una vendetta cuando vos me interrumpís yo te interrumpo a vos dejame terminar yo considero que lo que hacemos en un medio como este en Neura no impacta en lo más mínimo más allá de que pasan estas cosas o sea somos una pyme microscópica pero todos nosotros los que estamos acá un poco más un poco menos podemos tranquilamente dedicarnos a otra cosa y no se me cae un puto anillo te lo digo mirándote a los ojos y realmente es así y tal vez lo pueda comprobar con hechos en poco tiempo no se me cae ningún anillo dedicarme a otra cosa poner lavadero de auto como tengo siempre soñé con tener un lavadero de auto y tomar unos cafecitos y charlar con los clientes o no sé o tener ¿sabes cuál fue mi mi primer trabajo? no bartender ¿a dónde? en un club de tenis ¿qué club? en el club de tenis que había hecho mi papá ¿y dónde tenía un club de tenis? en San Andrés ahí donde está el polideportivo de Chacarita ¿y cuántas canchas tenían ahí? ¿10 canchas tenían? todas polvo sí, polvo de ladrillo bueno, ese es un sueño para mí tener 3, 4 canchitas de tenis el barcito estar ahí tirar unas pelotitas dar unas clases bien, o sea no, yo dar clases de tenis bueno, ponele estoy acá está bárbaro estoy feliz genial si se da bien ahora entonces cuento que llegó 4 palos y pico de luz a la planta transmisora de la radio pará, pará, pará dejame te cuente a mí Javier con lo poco importante que es mi actividad para un país como este lo insignificante que somos yo me siento realmente insignificante real realmente juro por la memoria de mi papá muerto me siento en una insignificancia cada vez más grande en lo que hago ahora bien Javi pienso en una pyme que tiene 30, 40, 50 empleados o en un club de barrio que le llegue esa bomba atómica en un ajuste de tarifas están pensando en algo hay alguna chance que eso se tire para adelante hay alguna manera de suprimirle eso que va a ser un tendal si es que ocurre en las tarifas Javi hay varias dimensiones de ese problema dale voy a arrancar de lo último y después explico lo conceptual nosotros en lo que tiene que ver con las recomposiciones tarifarias estamos trabajando con la recomponer la ecuación económica financiera de los contratos y lo estamos haciendo respetando el fallo de la Corte Suprema de Justicia cuando fue el caso de Aranguren es decir lo que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo de modo tal que ya fue avalado por la Corte Suprema ese es el primer punto ¿ok? ¿esto qué quiere decir? es más las recomposiciones de tarifas el componente más importante dentro de la recomposición de tarifas es el salario de mano menor de mano menor porque digamos o sea justamente se mueve de modo tal que lo puedas pagar primer es decir con lo cual está contemplado y además los segmentos más vulnerables digamos hay contención así que tampoco digamos o sea no es un problema es decir está contemplado que sea a lo largo de tres años está contemplado la restricción que implica el fallo de la Corte Suprema de Justicia está contemplado que se mueva con los salarios para que no genere un problema en la gente y además está contemplado digamos una cobertura sobre los más vulnerables por lo tanto digamos está está puesto en la cuenta primer punto segundo punto ahí tenés el té si si estoy tomando dale dicho esto que es como vos resolves prácticamente este problema nosotros al mismo tiempo hay que tener una discusión conceptual si vos no te podés comprar un Lamborghini tu problema es porque tu salario no te da para comprarte el Lamborghini es decir no es que las tarifas en Argentina son caras mirá con respecto al resto de América Latina o mirá a Europa y vas a ver que las tarifas en Argentina son irrisorias ¿me comprendés? entonces en ese sentido lo que vos tenés que entender es que no es gratis y que eso digamos tiene un costo que se tiene que pagar porque si no te quedás sin empresa esto es como el ejemplo que plantea de Pablo y se va a un tipo a un bazar quiere comprar un jarrón le dice bueno quiero ese jarrón bueno ¿cuánto cuesta? 2 millones 2 millones de pesos ah no ¿cómo 2 millones? si enfrente cuesta 500 mil ¿compré enfrente? no hay enfrente y no hay más ese prece es al que hay a lo que no hay digamos estamos discutiendo el sexo de los ángeles para ser educado dicho esto entonces lo primero que tenés que entender es que el problema no es que la energía o el gas o el agua es cara sin tarifas es sin subsidio el problema que tenés que entender es que 20 años de populismo te dejaron pobre el problema no es lo que cuesta la tarifa el problema es que el país se empobrece vos cuando mirás el salario promedio durante la convertibilidad hasta que se fue Carlos era 1800 dólares eso puesto en plata de hoy son 3000 dólares hoy el salario promedio en Argentina con suerte exagerando son 600 dólares que no es pero no importa quiere decir que los 20 y pico de años de populismo nos costaron carísimo nos costó que nuestro PBI per cápita disculpame que nuestro salario promedio caiga un 80% tu problema no es que es cara la luz el gas o lo que fuera tu problema es que nos empobrecieron es decir el populismo nos empobreció esto de darle el keynesianismo berreta digamos y estimular el consumo castigar el ahorro castigar la inversión deterioró el stock de capital per cápita reventó la productividad y por ende los salarios son miserables por eso tenés cerca del 50% de pobres pero hay alguna chance que se pueda rever lo vas a hablar con Toto con Caputo con tu equipo para ver si yo te digo por las pymes de vuelta pero de vuelta yo te iba ahora suponete lo siguiente vos tenés una remuneración bueno a mí me parece como yo tengo que comprar tu servicio bueno entonces como me parece caro entonces pido que te lo bajen a la mitad ¿cómo estarías? no no ya sé bueno entonces vos estás mirando no te logro entender no te logro entender y bueno claro la pregunta es no 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 tratá de entenderme a ver dejá de pensar en equilibrio parcial pensá en términos de equilibrio general no yo quiero que me ayude no no dejá de pensar en términos de equilibrio parcial pensá en términos de equilibrio general yo voy a correr escuchame yo voy a correr yo voy a correr pero ayúdame a caminar hasta correr pará pará ayúdame a caminar es que le estás poniendo la carga a otro y sí y que hay ciudadano en primera y ciudadano en segunda no pero yo no te hablo por mí te hablo por pymes y por gente que da el abuelo de vuelta es decir los 20 años de populismo entonces vos estás diciendo que lo tiene que pagar otro es decir yo quiero bueno porque lo que vos estás diciendo vos lo que estás mirando es un lado del mostrador y lo que no estás mirando es el otro lado del mostrador yo me hago cargo que miro un lado del mostrador bueno el problema por eso te tengo enfrente está bueno que vos me cuentes el otro el problema es que cuando vos miras un solo lado del mostrador lo voy a poner así dale este ejemplo te va a gustar está en un libro de Pablo que también es brillante digamos es brillante Juan Carlos o sea y hace ejemplos que son maravillosos entonces dice dice que había subido mucho el precio de la carne entonces estaba toda la sociedad enojada porque había subido el precio de la carne entonces agarra al presidente y lo llama el ministro de economía dice quiero que baje el precio de la carne ¿puede hacer eso? sí claro que lo puede hacer digo pero usted se la banca digamos las consecuencias de hacerlo no no haga lo que sea con tal de que lo baje entonces ¿qué dice? bueno es muy fácil hagamos un decreto que dice a partir de las 24 horas de mañana si un carnicero tiene un kilo de carne adentro de la carnicería será degollado en la plaza de mayo obviamente el precio de la carne ¿qué pasa? va bajando es más conforme va llegando a las 24 horas tiende a cero ¿o no? y claro si me van a degollar te lo vendo a los 5 minutos bien entonces ¿qué pasó al otro día? el precio de la carne se desplomó entonces todo el mundo llevando en andas a el ministro de economía porque había logrado ¿qué cosa? bajar el precio de la carne bueno ok y el día después ¿qué pasó con las carnicerías? estaban vacías cerraron todas porque quebraron no hay más carne ¿y entonces? cuando vos te pones a mirar solo un lado del mostrador lo que vos te estás olvidando es que no es algo de equilibrio parcial tenés que mirar el equilibrio general esto mira Huxley decía en el libro la economía no es una elección lo que es la elección dice ¿cuál es la diferencia entre el buen economista y el mal economista? el mal economista solamente mira un mercado en particular y un solo momento de tiempo el buen economista que es lo que hace equilibrio general no solo contempla un mercado sino la interacción con todos los otros mercados y además no solo considera el presente sino que considera las consecuencias futuras entonces fenómeno digo toda la gente estuvo contenta porque comió carne a precios de boludez pero al otro día quebraron los carniceros no hay un solo kilo de carne más en todo el país y te quedaste sin carne el ejemplo está bien es absolutamente entonces digamos es como que a mí se me ocurra que porque es así de violento es como que vos agarres no sé pará pará estés trabajando en un lugar y a mí se me ocurre que se me canta el culo y digo no a partir de ahora ¿sabes qué? Alejandro vos vas a cobrar el 10% de lo que cobraste ahora ni en pedo ah bueno y la empresa podría decir ni en pedo ¿por qué no? o vale para vos y no vale para la empresa pero escuchame pará pará yo fui a Farmacity a hacer unas compras me metieron 2x1 hasta por el ojete no sabía me compré 4 cosas y venía 2x1 en todo 3x1 3x2 y yo lo puse en redes lo conté acá y Toto Caputo agarró y me citó y me entraron a putear todos los que están en contra del gobierno tuyo me empezaron a decir ¿viste vos? ahora ahí y después Toto Caputo empezó le dio a entender espero hizo un llamamiento a los supermercadistas que dejen el 2x1 y que bajen los precios porque eso impacta la inflación ya que recién dijiste algo de Víctor Hugo por ahí te tiro al anzuelo y me terminas diciendo te juro no digo que lo entiendas pero ahí yo tiré una linealidad con Moreno ¿te acordás Moreno? no, eso es un error es un error me lo vas a tener que justificar porque me decís que es un error porque Moreno tenía en algún punto la misma discusión con los empresarios no, es un error muchacho ustedes es un error ¿por qué? es un error ¿por qué? te explico es un tema complejo voy a necesitar que me dejes hablar y poder explicarlo ¿tenés lo que hacer vos? poquito, dale charlamos un rato más dale yo me quedo charlando todo lo que quieras yo también, Javi si vine acá para charlar con vos hace un montón que no nos veíamos vamos a ponerlo en estos términos el nivel de precios en la economía viene determinado por el cociente entre la oferta de dinero y la demanda de dinero la demanda real de dinero sí la demanda de dinero viene determinado por el sendero de consumo a lo largo de toda tu existencia o sea por tu sendero de consumo intertemporal a lo largo de toda tu existencia entonces esa es tu demanda de dinero la realidad es que si vos construyeras un modelo de equilibrio general digamos o sea en ese modelo digamos el consumo que depende de todos los precios relativos presentes y futuros de los cuales eso está implícita la tasa de interés por decirlo de alguna manera eso hace que dependa de los que se llaman los parámetros profundos que son las preferencias la tecnología y las dotaciones es decir que en condiciones normales donde el banco central no hace ningún quilombo no hace nada la demanda de dinero es una cuestión granítica por eso digamos los clásicos cuando empezaron a pensar el problema del dinero y de la teoría cuantitativa consideraban que la demanda de dinero era una fracción constante del ingreso porque básicamente era una roca claro los tipos vivían en el patrón oro no tenían inflación no sabían lo que era la inflación dicho esto dicho esto entonces lo que hace la oferta monetaria lo que hace el banco central cuando modifica la cantidad de dinero lo que modifica es la escala nominal modifica los precios es decir la modificación de la cantidad de dinero implica una modificación de la escala nominal en realidad los precios en la economía se determina en términos de precios relativos o sea cuánto cuesta el ipad respecto digamos de la cámara aquella o el micrófono respecto del monitor se mira en precios relativos pero bueno no mirá la vida así en realidad vos mirás todos los precios expresados en unidades monetarias donde el numerario es decir en lo que se fija los precios se los denomina es en dinero en ese mundo cuando vos determinás la cantidad de dinero determinás la escala nominal haces que cada precio tenga un nivel nominal y te quedan todos los precios expresados en términos de dinero hasta ahí vamos perfecto hasta ahí te sigo bien y en esos precios digamos está el dólar está el de la carne está el de las empanadas está el de los anteojos el del ipad el del chai y el de las cámaras y todos los que vos quieras esos precios están determinados entonces acorde a una escala nominal frente al desastre que nosotros heredamos la escala nominal que tenía la gente era mucho más alta nadie se imaginó que la base monetaria iba a quedar clavado en el mismo nivel de diciembre y se acomodaron ahí entonces mirá pensaron en un dólar de cuánto un dólar de 3.000 pusieron precios a un dólar de 3.000 sí entre 2.000 y 3.000 bueno que los bajen ahora wey pará pará pero no es que el dólar determina los precios en realidad digamos bien dicho es lo que pasa que Toto lo tiene que explicar para que la gente lo entienda si te pones a hablar en términos de escala nominal nadie entiende un poco no totalmente sí digamos yo lo puedo hacer acá porque vos me das el tiempo yo te hago por eso te estoy preguntando y te estoy siguiendo entonces ¿qué es lo que pasa? hicieron sus expectativas acerca de la cantidad de dinero en una escala nominal muchísimo más alta sí de 3.000 exacto por ejemplo que triplicáramos la base monetaria bueno bajame lo ahora que no hay ¿qué es lo que dijo Toto? mirá ustedes miraron hicieron esto pensando este mundo en rigor nosotros tenemos un compromiso con esto con esto con esto con esto va y le explica todo el programa económico y le dice tu escala nominal está mal ¿por qué hace eso? porque si vos te quedas esperando que los precios suban como nosotros no vamos a modificar el déficit cero porque nosotros no vamos a modificar nuestra política del banco central hasta que lo terminemos de sanear ¿qué es lo que sucede? vos te vas a quedar con un precio con una escala nominal más alta que la verdadera y eso lo que va a hacer te va a generar una recesión y te va a producir mucho daño entonces fue y le explicó por qué digamos nosotros no vamos a mover la cantidad de dinero se los explicó a los chabones cara a cara a las cámaras se los explicó a la gente de los alimentos y qué le dijeron como pugliese les habló con el corazón y con qué le contestaron los tipos no esto no le habló con el corazón le habló con la teoría económica y qué le dijeron los tipos con qué le contestaron mirá lo que está pasando en los supermercados dejaron de informar con el 2x1 y todo eso y empezaban a mostrar los precios con baja de precios con descuentos y le tenés fe que vengan números importantes en inflación de alimentos y mirá a ver pará entrá pará pará hace esto entra el bot de Jumbo entra el bot de Colto a ver qué da entra en Twitter dale hazlo dale dale yo entré en los teléfonos poneme poneme Coto y qué Cotobot poné el Cotobot poné el Jumbo Bot poné los a ver vos lo seguís vos seguís a ver los precios vos lo seguís no a vos qué te parece yo estoy mirando todos los números de la economía todo el tiempo entré acá y te dije no por qué no mirás el dato que acaba de salir el index de minería dale obvio que estoy mirando todos los datos qué le tenés fe a una inflación de cuánto este mes no nosotros creemos que el dato que viene ahora va a estar en torno al 10% lo cual sería un gol infernal porque con la estacionalidad inmunda que tiene marzo digamos replicar el número de febrero es un número muy bueno si llegamos efectivamente a 10 11 es un numerazo acá te vas a poner como loco ahora te voy a ver esto y con las prepagas loco con lo que subió qué onda bueno digamos ahí lo explicó Toto y entonces les hizo el planteo y le dijo bueno no mirá ustedes se pasaron de rosca bueno nada entonces están laburando para bajar esos precios claro pero digamos pero no es moreno te pongo una pistola en la mesa para obligarte es te explico de qué se trata o sea nosotros no creemos que lo hicieron con mala intención los tipos dijeron no mirá el quilombo que es esto y bueno la escala nominal de esta y sí bueno escúchame digamos si todos los los impresentables de la política te hablaban de un dólar si nosotros ganábamos un dólar de 6.000 de 7.000 ¿te acordás el que decía es una cuenta fácil es 6.000 ¿no? sí no no está bien o digamos o si vos querés o sea ya digamos en Orcolandia 10.000 Orcolandia le decía sí Orcolandia escuchá este o sea que vos tenés fe que esto va fe no es fáctico esto es pragmático tanto quilombo es poner el dato de coso ahí está a ver estoy sin los anteojos dice Cotobock al 8 de abril ¿cuánto va de inflación? la variación de precios de la canasta básica al mes de abril al día 8 es del 0.22% exactamente mirá el comparativo ese mismo contra por ejemplo marzo los primeros el día de marzo la variación de precios de la canasta básica de la semana número 14 es del 1.25 o sea estas cosas te empiezan a marcar que todo va cambiando y la primer ahora comparalo contra la que tenían los 8 primeros días de de marzo no está bien está claro lo estás marcando ¿a dónde querés parar? a ver ahí los productos con mayores abril 6 no 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 tenés que ir más porque tenés que comparar contra ah para marzo contra marzo en los primeros 8 días de marzo esto de que es de Coto si yo te embola de que es la cuenta de Coto no sé que es Cotobot mira los precios hay que ir al 8 de marzo marzo 24 ahí estamos más o menos hay que ir al 8 de marzo al 8 de marzo claro a ver dale sabés que lo maneja Alfredo de la casa esto no Alfredo Coto no tengo ni idea a ver a ver en qué fecha estamos 15 de marzo 13 vos querés llegar al 8 de marzo por la por claro cuando acumulaba en los 8 primeros días de marzo ahí está ahí está 8 días los productos con mayor aumento de marzo la variación de precios de la canasta básica en el mes de marzo el día 8 es del 4.23 0.22 y hoy es 0.22 hagamos el mismo juego con pero vos no podés estar mirando los precios de Cot admíralo con Jumbo no pero te digo que yo no puedo ahí está vamos con Jumbo a ver al día 8 4.52 claro la variación de precios de la canasta básica mirá 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 menos 4.52 deflación menos 4.52 si la variación de precios de la canasta básica en el mes de abril al día 7 menos 5.8 bueno no no pero al 8 menos 4.52 ahora vayamos al 8 de marzo ¿qué es la deflación? no tengo ni idea caída de precios caída de precios caída de precios Andino caída de precios esto es en marzo 19 más o menos marzo 7 días 5.22 o sea que pasamos de 5.22 a menos 4.52 se va a derrumbar la tasa de inflación porque ¿qué es lo que pasa? y yo esto lo adelanté ¿viste cuando el tipo de cambio estaba en 1.350 y cayó a 1.000? dije el dólar es un indicador adelantado porque es un activo financiero ¿qué quiere decir esto? en algún momento cuando pase todo el quilombo de la estacionalidad de lo que es febrero marzo abril se va a caer como un piano la inflación ¿estás con fe que esto septiembre octubre lo tenés encaminado? no tengas duda ¿eh? no tengas duda y te voy a decir algo no sé y te voy a decir algo te voy a decir algo porque ahora vamos a terminar con la pregunta política con la que habíamos arrancado todas estas cosas cuando vos si vos hicieras hoy el balotage de vuelta ¿sabes cuánto daría? que ganamos 58-42 o sea ganamos por 16 puntos o sea más que los 12 con los que ganamos no te agrandes pará yo no me estoy agrandando pará que sos arquero no te agrandes sacaste dos que estás diciendo que tapaste de mano a mano pará pará no te agrandes yo no me agrandes sos bilardista bilardo pero yo ya sé que soy bilardista pero vos me preguntás yo te contesto el problema conmigo es que vos me preguntás yo contesto no es un problema de ahora es un problema de hace tiempo vaya que me gané un montón de quilombos por decir siempre lo que pienso o sea pero mira que interesante siempre digo lo que pienso y hago lo que digo si si o sea te puede gustar o no pero digo o sea eso no me lo puedes cuestionar me puedes cuestionar un montón de cosas pero que esa consistencia pero fíjate esto porque esto es interesante si hoy fuéramos a primera vuelta sacamos 48% de los votos y quien mejor intención de votos tiene atrás nuestro ¿sabes quién es? Cristina con 20 hoy ganamos en primera vuelta por eso están tan ofuscados están tan como locos por eso digamos los pauteros por ejemplo Tinturelli Tinturelli está como loco porque digamos o sea necesita que yo pierda para poder sobrevivir porque sin pauta no vive no te tira Cristina no te tira Cristina no te tira Cristina pero yo no Tinturelli es Tinturelli no es Cristina ya me hablaste de Cristina no te tira Cristina eso es un buen gesto de vuelta ¿qué me importa Cristina? digo Cristina digo o sea ya está ya fue digo Cristina no va a volver más olvídate nunca digas en Argentina que nadie vuelve más en Argentina nadie está muerto yo no dije que esté muerto políticamente por eso te digo políticamente pero volver no va a volver digo usará otro alfil el alfil más cercano que tiene hoy mide 17 ¿quién es? es Kichilov o sea con lo cual ojo ese se te plantó como tu contrario ideológico sí bueno vamos a ver listo mejor mejor que venga escuchame una cosa ahí hay un tema con lo cual podríamos ganar en primera vuelta y no es cierto que del rango de 48 a 58 no saquemos nada en el peor de los mundos saca la mitad estamos en 53% entonces vos fijate nosotros estamos logrando bajar la inflación está empezando porque el campo también viene volando también viene volando leangar viene volando minería con el dólar que tenés hoy no te van a vender un grano de soja bueno menos mal porque hoy compramos 280 palos te dice el campo te voy a decir que está bajo el dólar bueno sí sí claro a mí me gustaría que mi salario fuera 10 veces más escuchá vos qué estás haciendo estás bajando el dólar o estás apreciando el hornero cuál es tu mirada el peso qué te gustaría yo pensé que el muerto al peso lo ibas a matar te juro yo pensé que habías llegado con dos pistolas 45 para matar el peso bueno se terminó el peso acá pero se está apreciando el peso dejame terminar con la cuestión política y ahora explico digamos lo del peso dale y lo que yo llamo la dolarización endógena explícamelo eso dale lo terminemos con la parte política dale todo lo que estamos logrando hoy empieza a haber un rebote que mejoramos el resultado fiscal que baja la tasa de inflación que el riesgo país perforó los 1200 puntos hoy cerró en 1199 que el tipo de cambio está en 985 no hay brecha cuando vos mirás la curva de futuro se está pegando a la política monetaria diseñada por el banco central hey dale que deba que deba no la estás viendo o sea el tipo de cambio libre te da un número que está digamos alineado con la brecha chao listo anda a buscarla adentro vos la estás viendo nosotros estamos todo el día mirando cosas verla es más amplio entonces dicho esto dicho esto nosotros lo que decimos es lo siguiente si nosotros a pesar de estar haciendo el ajuste más grande en la historia de la humanidad 12 puntos del PBI en 3 meses mantenemos los mismos niveles de popularidad en nuestras políticas emblemáticas hay apoyos que oscilan entre el 70 y el 80% entre 70 y 80% tienen de aprobación las políticas más emblemáticas nuestras dicho esto nosotros lo que estamos viendo es que entonces vamos a bajar la inflación el trabajo que está haciendo Bullrich en materia de lucha contra la inseguridad es fenomenal es fabuloso y la actividad empieza a rebotar el día que nosotros abrimos el cepo la economía vuela literalmente de crecimiento pero además como esta es una economía que está viene de 20 años de populismo y está muy poco capitalizada los retornos implícitos el valor del producto marginal de capital o sea el retorno real de los activos en Argentina es enorme por lo tanto va a haber una oleada de inversión enorme aun cuando no hagan las reformas ¿crees que van a llegar inversiones? aun cuando no hagamos las reformas porque está tan descapitalizada la economía argentina que el retorno real de los activos es enorme y siempre es mejor que entrar es mejor comprar barato que comprar caro entonces dicho esto o sea es momento para invertir no a vos que te parece obvio y porque te crees que se la pasan viniendo inversores del mundo todo el tiempo acá yo no los atiendo todo porque no me da la agenda porque si me dedico a atender entonces nos repartimos como los recibimos algunos los recibe Toto algunos los recibe Pose Inversores hay que clavarla acá claro exacto no inversores financieros no o sea para para esa es otra otra pelotudez eso es otro pedazo de mierda que tienen atravesado los argentinos digamos de mirada zurda en la cabeza no a ver para para vos tenés una empresa si yo tengo una empresa quiero clavarla acá y que de laburo para para que hace tu contador paga impuestos no tu contador no te estima el balance de tu empresa si bueno del lado de la izquierda que hay no sé de gastos y no del lado de la izquierda hay algo que se llama activo si y del lado de la derecha vos mirando la hoja aparece que el pasión más el patrimonio neto o sea el financiamiento no existe esa dicotomía entre lo real y lo financiero porque así como vos tenés el lado izquierdo de la hoja de balance que es el activo tiene como contraparte el lado financiero que es la deuda y el equity que puede cotizar en bolsa o no las empresas grandes cotizan entonces su deuda en lugar de tomarla con un banco la venden en el mercado de capitales el equity digamos lo puede vender en el mercado está bien o sea no se diferencia no no es que son cosas distintas pero en el fondo cuando vos bajas el riesgo país si te hago una pregunta si tus activos si el valor de tu actividad vale más vas a invertir más o menos más ok entonces cuando baja el riesgo país y que eso se manifiesta en que tu equity vale más y que tu deuda vale más tus activos valen más cuando tus activos a mercado valen más que reponer los que haces invertís y cuando invertís aumentás el stock de capital per cápita por ende creces entonces por eso el eje central es digamos mirar qué pasa qué carajo pasa con la tasa de interés por eso es tan importante bajar el riesgo país porque cuanto más rápido bajas el riesgo país más rápido despega la economía por eso digamos es tan importante que nosotros entramos con un riesgo país de 2.900 a 1.300 me dijiste 1.199 1.199 ¿me explicas lo de la doralización endógena? bien nosotros lo que decimos es cuando terminamos de sañar el banco central no va a haber más pasivos remunerados no va a haber más pases no va a haber más Lelix como hubo en su momento o Levax no va a haber más entonces vos podés emitir dinero por 3 fuentes una es por sector externo comprar dólares nosotros vamos a dejar el tipo de cambio libre por lo tanto por esa vía no vamos a emitir cuando 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 sanes el central vas a dejar el tipo de cambio libre exacto previo tengo que hacer dos cosas y ahora las voy a explicar la otra forma de emitir es cuando emito para financiar el fisco tengo déficit cero no financio el fisco no emitís para financiar el fisco la única la única fuente de emisión potencial que me queda ahora entonces es por sector financiero es lo que se llama redescuentos es cuando hay una corrida el banco central asiste a los bancos emitiendo dinero para que pueda devolver la plata y después cuando cobra los créditos el banco central se cobra y listo ahora no está pasando ni tienen visto de pasar está bien pero si vos vas entonces pero nosotros queremos mandar una ley donde la emisión monetaria sea un delito si el banco central emite dinero va a ir preso el presidente del banco central todo el directorio del banco central el presidente de la nación el ministro de economía los diputados y los senadores que hayan aprobado un presupuesto con déficit pero donde vas a mandar esa ley al congreso el paquete ahora de la ley o no más adelante estas son las cosas previas a abrir el cepo todos en cana el que emita todos en cana todos en cana todos en cana todos va a ser un delito como si fuera un delito de lesa humanidad es imprescriptible si llega a venir otro político de cuarta ladrón como los que hemos tenido hasta ahora y voltea la ley mañana puede venir otro levanta la ley y los mete presos es decir lo que hizo el kircherismo de emitir 28 puntos el PBI tendría que estar todos presos con esta ley emitir 13 puntos del PBI preso cárcel cárcel sí cárcel esposado obvio por emitir por emitir dinero sí claro porque es una falsificación porque es una estafa si es una estafa dale seguí dale entonces dicho esto ante esa ley que nosotros tenemos planeada tener antes de abrir el cepo te tenés que asegurar no emitir por sector externo tipo de cambio libre por sector fiscal tener las cuentas públicas en equilibrio por sector financiero entonces tenés que diseñar un sistema anticorridas cuando hice la reunión con el G6 le pedí a Brito y a Adelmo Gavi que se pusieran de acuerdo para hacer una propuesta de sistema financiero integrado entre bancos y mercado de capitales para diseñar un mercado un sistema anticorrida al mismo tiempo el mismo trabajo se lo encargué al presidente del Banco Central a Santiago Bausili y de hecho ya están trabajando una vez que nosotros creamos el sistema financiero que en la banca sea anticorrida vamos a poder mandar la ley y a partir de ahí la cantidad de dinero queda constante en la economía la oferta de dinero queda constante la base monetaria queda constante dado una base monetaria constante ¿qué pasa si la economía crece y quieres consumir más? la demanda de dinero sube entonces pero van a faltar pesos y sube ¿cómo se arregla eso? con deflación es la deflación sana es la deflación por crecimiento pero pero si crece escúchame si crece la economía y yo no tengo pesos porque hay pocos pesos para adquirir para 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 y si los precios digamos van a la mitad ¿cuál es el problema? ah me alcanzan los pesos que hay y obvio claro es decir acordate que es lo que dije yo la escala nominal lo único que hace el Banco Central es determinar la escala nominal pero frente a una demanda de dinero dada si yo tengo crecimiento y la demanda de dinero está creciendo el nivel de precio tiene que caer ¿y dónde entra la dolarización ahí? bien ahora ¿qué pasa? ese proceso puede ser lento entonces a vos te puede resultar más barato agarrar tus dólares ir y pagar con tus dólares a que esperes la deflación entonces vos agarrás tus dólares y pagás con tus dólares entonces ¿qué es lo que pasa? va a haber una cantidad fija de pesos y va a haber cada vez más que la economía transacciones con dólares y cada vez más dólares exacto y entonces conforme la economía crece porque vamos a meter las reformas ¿pero de dónde saco los dólares? la gente tiene dólares ¿pero qué lo saco de los que tienen el colchón? lo saca el colchón lo saca de donde se te da la gana donde vos tengas los dólares donde vos lo tengas guardado necesitas hacer una transacción no tenés pesos la pagas ¿qué es el problema? avisala a la FIP si usás un dólar que no está declarado donde termina bueno digamos habrá que cambiar algunas cosas ¿un blanqueo? no y a vos que te parece me gusta cuando decís no y a vos que te parece pero sí con un tono no y a vos que te parece un blanqueo sí y sí y andá a explicar los del gafi para mí algunas cosas que los políticos definen como delito para mí no son delito y sin embargo emitir dinero si es delito y los delincuentes de los políticos o sea porque los políticos definen como delito los que afecta a sus finanzas personales pero no a la o sea digamos reventarle la cabeza al pagador de impuestos no eso está bien un valor chico de utilización de dólares para que aquel que tiene no sé te tiro no sé un número 30, 40, 50 mil dólares pueda usarlo sin ningún tipo de problema te parece bien si querés usar 50 palos verdes me porto un rábano pero vos vas preso si usas 50 palos verdes y no tenés declarado Javier ¿qué me estás diciendo? pará vas preso acorde a las leyes de ahora leyes de los políticos que le quieren robar la plata a la gente la gente digamos fugaba pero no te vas a sacar una ley así la gente la gente fugaba dólares para huir del peso que lo estafaban con el impuesto inflacionario te metían presos y entrabas a una cueva ¿para vos el blue es ilegal? no no ¿cómo va a ser ilegal? es un dólar blue pero es un dólar que te permite escaparte de la estafa del peso está bien pero ¿quién te va a sacar una ley? yo no persigo a nadie porque compre dólares en la calle bueno te vuelvo a preguntar si vos te querés poner a hacer transacciones en dólares con la gente de acá yo me da lo mismo hacé lo que quieras me detiene la guardia presidencial está loco digo la mierda seguro que no o sea vos necesitas porque lo que vos tenés que entender y esto es lo que está detrás del DNU y es lo que está detrás de la ley de bases nosotros hacemos tres cosas le devolvemos libertad a la gente ¿vos te acordás? esto es central te estás metiendo en un tema central o sea ¿sacarías una ley para poder usar guita muchos que tienen guita guardada groncha y que la puedan usar? a mí me importa un rábano ¿de dónde la tienen? a mí me importa un rábano porque ¿qué es lo que sucede? ahí tenés un tema mírame complicado sabés de dónde sabés el tema te van a tirar hay mucho el gafista detrás de eso lavado lavado narco hacele condiciones muy flexibles para que puedan blanquear y listo pero el problema es este Ale el problema es este quiero que se entienda la naturaleza del problema porque si no entendemos la base del problema decimos un montón de estupideces cuando vos emitís y generás inflación la gente no le gusta perder plata ahora ¿quién se queda con el señoriaje que es la verdadera estafa? la emisión de dinero el Estado el Estado o sea con lo cual que se traduce en impuesto inflacionario y así es como se termina perpetrando la estafa hasta ahí vamos punto la gente no salió del peso porque es mala salió del peso porque los estaban estafando por eso digamos o sea Argentina digamos el peso se destruyó por eso le sacamos 13-0 a la moneda le podríamos sacar 3 más ¿me comprendés? porque se zarparon emitiendo y no es que el dólar sea wow que moneda es porque digamos los políticos argentinos son deplorables o sea vos no vas a hacer una persecución a la economía en negro vos vas a tratar con tu gobierno que la economía en negro pase a blanco pero no la vas a perseguir exactamente yo escuché el otro día que mucha gente humilde ¿me dejás? ¿me dejás? sí dale por favor sí dale entonces ¿qué es lo que pasa? cuando aparece esta sustitución de monedas cuando aparece esta sustitución de monedas salta el tipo de cambio los cabezas de termo economistas de cuarta que tenemos dicen no porque sube el tipo de cambio sube la inflación eso es mentira en realidad está perdiendo poder adquisitivo el peso entonces suben todos los precios lo que pasa que el dólar como es un activo financiero sube primero y después suben los demás pero no es que el dólar genere inflación no en realidad lo que genera la inflación es la emisión monetaria van a subir todos los precios pero suben a velocidades distintas si la manga de brutos la mayoría de los economistas supieran lo que es el efecto que un cantillón no dividirían las estupideces que dicen pero como no lo saben dicho esto dicho esto que es lo que ocurre ahora porque me apasioné con el no dale está buenísimo esto está raro entonces voy a tratar de volver donde estaba no sé pero lo más importante es que cuando vos empieces a incrementar ahí está entonces vos te vas el peso para evitar la pérdida de capital entonces que hace el político te pone el control de capital ¿para qué? para que vos no puedas salir del peso te aumenta la base imponible del impuesto inflacionario que además es un impuesto no legislado es decir ¿para qué? para reventarte impuestos hasta ahí vamos ¿me seguís? sí, clarísimo vos fíjate ¿qué es lo que decimos nosotros cuando eliminamos la ley base cuando mandamos el DNU y la ley bases le devolvemos libertad a la gente vamos por estructuras de mercado más competitivas más promercado no promercado y eliminamos curros entonces por ejemplo ¿por qué aparecen entonces los controles cambiarios la ley penal cambiaria y todas esas cosas? ¿por qué? aparecen como una forma de tratar de mitigar el efecto de que la gente se vaya del peso al dólar y de esa manera aumentar la base imponible del impuesto inflacionario o una estafa los controles de precios es lo mismo los controles de precios como no le gusta la inflación meten controles de precios y en el fondo terminan generando que escasez tendrías que cambiar leyes penales tributarias y digamos ¿qué te crees que es lo que hicimos con nosotros con la ley digamos con lo que era el DNU el 70% de las cosas de los DNU que volteamos sabés de que eran de la dictadura todas leyes de la dictadura o sea leyes digamos muchas de hunganía y muchas del proceso de organización nacional dale y entonces que se hagan cargo los que votaron en contra del DNU en el Senado porque entonces votaron a favor de las leyes de la dictadura votaron a favor de la represión votaron a favor digamos de los represores en contra de la libertad individual votaron a favor de estafar a la gente esos que tenían todos los nombrecitos en rojo esos son todos dictadores en potencia o sea usan la democracia de ropaje lindo y buenas palabras pero en el fondo te estafan entonces llame dale entonces entonces digamos como digo o sea lo estás contando es que vos necesitas una ley de blanqueo para que la gente empiece a moverla para que la gente empiece a mover los dólares como quiera entonces conforme podría haber un tope podría pensarse no sé 50 palos no sé a mí no me importa eso eso después lo instrumentará el ministro de economía que es el que tiene digamos las cosas finitas o sea división de trabajo yo no soy el ministro de economía soy presidente me abriste una puerta tabú y para hacerte esta pregunta que tiene que ver con el congreso fui a buscar si alguno lo había deslizado para que no me clave en el sello como decís Borco Landi a mí Pantino se lo preguntó ta 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 debido a la amistad que tiene fui a buscar y encontré que Kicillof lo deslizó que Martínez lo deslizó Germán Martínez lo deslizó y algunos otros lo deslizaron la posibilidad de que en tu ir para adelante permanentemente exista la posibilidad que algún día se te pase por la cabeza cerrar el congreso no ni loco es una estupidez Ale tío a dónde a dónde mande la ley bases al congreso ok y ahora vamos a mandar un paquete de leyes digamos que diseñó Patricia te lo rebotan y te lo orinan ese paquete no me importa no me importa esa es la parte que no entienden yo puedo llegar al 2025 con la economía a full a pesar de la política esa es la parte que no entienden o sea gobernaría sin mandarle las leyes por DNU pero de hecho de hecho pero fíjate esto Ale de hecho estamos gobernando a pesar de la política no que no nos acompañan a pesar de los palos que ponen en la rueda a pesar de la máquina de impedir a pesar de que los chorros no quieren ceder los choreos o sea y aún así seguimos avanzando y sabes qué y no los necesito puedo llegar al 2025 con la economía creciendo muchísimo con la inflación yendo para abajo y sabes qué vamos a hacer una hecatombe en la elección del 2025 porque la gente va a detectar quiénes son los chorros que están en contra de la gente les vamos a dar un batacazo de novela y no sólo que le vamos a dar un batacazo de novela si yo no pude meter las reformas estructurales ahora no me importa porque a partir del 11 de diciembre del 2025 voy a meter las que no me dejaron meter ahora y voy a meter las 3000 que todavía tengo esperando para meter ¿cómo llegas al 2025 si no metes la que pudiste meter ahora? ¿qué me importa? si total digamos estoy estabilizando la economía y la economía está creciendo y va a recuperarse independientemente de la política lo puedo hacer independientemente de la política pero te frena la justicia Javi te agarra la justicia de laboral te mete amparo por todos lados de vuelta decime si me está frenando no me está frenando esa restricción no es efectiva digamos no es efectiva esa restricción o vos te crees que el salario de 300 dólares 400 dólares es el salario de la Argentina yo creo que no es una restricción efectiva dale dale lo que tenés en cuenta entonces si no me dejan ahora tengo paciencia espero estar en 2025 pero pará 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 mirá que en 2025 no vas a ganar toda la no llegás a la mayoría porque no 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 porque la misma cambias un porcentaje de diputados y de senadores obvio que cambia un porcentaje pero si nosotros metemos un número imponente o sea vos te tenés fe de Abatacaso en 2025 obvio lo de Karina en el armado de capital y todo lo que está pasando en Nacional de Libertad Avanza es porque estás empezando a pensar un partido que crezca fuertemente obvio claro estamos haciendo un partido para ganar con mucha fuerza las elecciones si le hago una pregunta que es a una década es a a una a un lugar de no sé de 3000 años hacia adelante en este país vos pensás como posibilidad si te tocara quedate 8 años si la gente lo determina si si cumplo con con los objetivos planteados en mi shop description si digo si y el 2025 sería el el cambio sería el cambio la composición de la cámara que me permitiría poder avanzar en todas las reformas estructurales ¿sabes la cantidad de gente que se queda sin laburos es eso de la política con razón te tiran los parásitos vos cuando digamos si tenés tenés un parásito en el cuerpo matás el cuerpo o el parásito el parásito y bueno listo que vayan y consigan un laburo honesto o sea ni te preocupa mucho entonces o sea con razón yo te cuento algo lo encontrás Franco lo noté metido pero no era que iba vida o muerte en sacar la ley de bases ahora yo me fui manejando y no lo noté muy entonces no es que estés tan vida o muerte si no sale se van al descenso no pero me digas no no pero es más se te cae el pacto de mayo pero es más se te cae el pacto de mayo no me importa pero se te cae el pacto de mayo ¿qué es lo que dije en el discurso? ¿qué es lo que dije en el discurso? que ponías las bases que dían no, no, no pero dije otra cosa dije si quieren confrontar va a haber confrontación no tengo muchas esperanzas que sean algo distinto pero les doy una posibilidad y les ofrezco sacar bases la versión de bases a los gobernadores se lo está diciendo a todo el sistema político y les ofrezco el pacto de mayo que son 10 reglas para una economía sana soy yo del otro lado y te digo no, así no así no no importa te veo la cara en la selección del 2025 vamos a ver cómo llega el 2025 dale, listo vamos a ver vamos a ver cómo llegas en principio te está yendo bastante mal porque digamos estoy haciendo un ajuste más grande en la historia mi popularidad aumenta la tasa de inflación está bajando y la economía empieza a rebotar somos gobernadores y somos políticas en tu provincia digamos yo gané con el 60-70% dale hacé lo que quieras dale sí ah, te la vacás no, a vos que te parece dale hacé lo que quieras hacé lo que quieras hacé lo que quieras o sea como yo dije una vez en tu pedalera te vas a tener que explicar a la gente por qué digamos o sea vos defendés robar dale dale ¿qué te dicen ellos? primero las puteadas empiezan para nosotros pero después empiezan a putear a Javier bueno la vida entonces en el medio antes los van a putear bastante a ellos o sea vas al frente vos no tenés vos no tenés freno en la pedalera vos lo que para frenar no acelerás diríamos ponele mirá vos no tenía esto o sea que no sale o sea con razón no estaban tan metidos pero de vuelta a ver pregunta ¿qué sería lo ideal? movimiento rectilíneo uniforme en condiciones normales de presión y temperatura no está eso bueno no es convexo esto así que que no existe esa solución bueno entonces tengo que esquivar bueno mientras que voy esquivando aparece una manga de delincuentes de ahí que me tiran tiro pero ¿cuál es mi objetivo? llegar a ese micrófono voy a llegar a ese micrófono escúchame ¿sabes cuál es la diferencia? ¿sabes cuál es la diferencia? que una persona Dios dice bueno estoy acá y quiero llegar ahí bueno ok y creen que eso es un camino de rosa bueno y después se frustran no a mí Dios yo nunca imaginé que iba a ser un camino de rosa dije bueno va a ser bastante complicado no me imaginé que iban a tirar tanta mierda que iban a jugar tan sucio pero no me importa mi objetivo es llegar allá y voy a llegar pero te van a meter un paro cada 15 minutos que hagan lo que quieran no me digas te van a meter paro en San Moyano te para dentro de 10 días por eso me encanta te para los docentes bueno vamos a ver la gente si está del lado de los varadel de la vida de los mollanos de la vida o de los que queremos una Argentina mejor yo ahí te voy a decir una cosa yo hablé con el UPSN con Rodríguez el otro día en Ancham nos dio mucha tiró la idea de que podrían dice pero lo tenemos que hablar abrió la puerta a la posibilidad de hablar de una nueva reforma laboral ¿estás para hablar eso? yo estoy en condiciones de hablar con todos aquellos que quieran una Argentina distinta con todos aquellos que quieran abrazar la silla y la libertad hablamos con todos si vos ahora si vos querés mantener el curro los privilegios no ahí no los choreos mirá que interesante nadie discutía de los fondos fiduciarios saltó el quilombo de los fondos fiduciarios cuando nosotros metimos digo los campeones de la honestidad ¿no? ¿dónde estaban con el tema de los fondos fiduciarios? che hay tema de deuda hay un tema temón que me dijeron que es un quilombo lo escuché el otro día Pang en hablar de eso el tema de de la deuda que tienen las distribuidoras con Camesa ¿qué vas a hacer ahí? ¿se pueden meter ustedes? no eso digo si querés llamarlo a Rodríguez Chiri y te lo explica es un tema ese también para verlo tema muy interesante para mí dejame aprovecharte en los últimos minutos pero es interesante que lo pongas te explico cómo está la estructura del análisis económico aplicado digamos de no perdiste de una definición hoy explicaste todo con lujo de detalle no 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 pero para que sepas a quién tenés que ir a buscar cuando se discute cada tema ah te entiendo hay una parte que es la coyuntura esa es tuya no no yo soy el presidente yo soy el presidente no tengo un ministerio tengo ocho bueno eso lo hablo con ellos entonces las dudas no no pero cuando vos vas a cuando vos querés discutir la coyuntura tenés que discutir con Toto Caputo con Santiago Bausilli y con Pablo Quirno o sea tres tipos brillantes buena gente con vos puedo discutir esto que te pregunto para 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 primer punto después tenés los arquitectos de las reformas estructurales los que están creando la nueva estructura liberal que son Federico Sturzenegger y Eduardo Rodríguez Chirilo personas fabulosas brillantes y después tenés la discusión estructural que es el consejo de asesores que es Demian Riedel ahí hay un montón de 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 personas adentro de ese consejo está por ejemplo Bogiano está Ramiro Castiñera está por ejemplo eh Fausto Espotorno está Ariel Koremberg está eh Sebastián Brown está eh Eduardo Bastita está Alex Oxenfor está Teddy Karagosian o sea hay de todo digo en el grupo ese es un grupo que se dedica a pensar la Argentina al futuro entonces por ejemplo querés hablar de inteligencia artificial aplicado a la economía lo llamás a Demian y te da una clase acá de lo que queremos hacer si son los que están pensando el futuro bueno ya que estás pensando el futuro te pregunto ¿qué vas a hacer? la frase yo me metí en un quilombo con vos cuando vos me tiraste acá por primera vez ¿no hay plata? y yo honestamente te tengo que preguntar ¿qué vas a hacer con la obra pública? porque yo no sé si la obra pública estaba parada o no o a qué punto estaba parada en el final del gobierno pasado pero ahora por lo que escucho de UOCRA escucho a Catopodes escucho a todo el resto la obra pública está totalmente parada y eso está dejando mucha gente sin laburo que vive de la obra pública ¿qué vas a hacer con la obra pública? primera cosa falso ¿por qué falso? justificame el por qué falso falso y voy a explicar nosotros hicimos cero la obra pública hiciste que cero la obra pública cero para nosotros la obra pública es un mecanismo de estafa para ellos es un mecanismo de transformación pero sos vos el entrevistado dale de mejora a la vida de la gente los cuadernos de la corrupción dicen que es una estafa dale seguí si a mí no me vengan a hablar de un mundo que no existe un mundo que existe en el libro de texto digamos para un ejercicio de jornalística pero no es mío yo estoy acá para tomar decisiones dale entonces vos cuando haces obra pública lo tenés que financiar con algo ¿con qué lo financiás? con la plata del estado y con plata privada no, no con la plata del estado la plata del estado ¿de dónde sale? de la emisión y de la plata del estado de los impuestos de los impuestos o sea que cuando vos ya sea o con impuestos formales o con impuesto inflacionario financiás la obra pública sí, dale quiere decir que eso le estás quitando recursos a otra parte de la economía y estás destruyendo a otro sector o sea estás haciendo pelota a otro sector para asignarlo vos a donde a vos se te dio la gana lo cual es de una arrogancia es de una soberbia porque estás diciendo ustedes son una manga de idiotas que no saben en qué quieren gastar su propio dinero yo se los voy a robar y los voy a usar en lo que yo quería vos me tenés que hacer un puente donde yo no necesito el puente lo podría hacer tranquilamente la gente sola no necesita el estado ¿y con qué guita Javier? ¿no vienen a poner la guita? para, para, para si vos tenés en el medio el estado y claro van a esperar que lo haga el estado que piola obvio pero si no lo pueden hacer solo seguí con lo de la obra pública el gasoducto lo hizo el sector público lo podría haber hecho el sector privado sin ningún tipo de problema bueno ¿dónde estás con la obra pública y qué vas a hacer? seguí no, no la obra pública se elimina ahora bien una de las cosas que tuvimos de hecho hablando con el G6 es que hay muchas obras que quedaron a mitad de camino ¿se venían pagando esos 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 documentos se venían pagando esos esa la obra pública estaba ¿cómo venía a cuando llegaron ustedes? no, digamos eso no lo hablé digamos o sea tendría que hablar dale seguí dale pero pero no importa porque esto digamos o sea el punto es conceptual no es dale una de las cosas que de hecho en la reunión del G6 entre Brito y Waze o sea sistema financiero y construcción plantearon muy inteligentemente es lo que decía Waze es si vos nos cambias las regulaciones del banco central sobre la asignación del capital eso podría darle crédito a la construcción para que terminen las obras que estaban pendientes me explicas rápido no entiendo suponete que vos te estabas haciendo una obra pública no hay más plata la corté no tengo plata la corté ¿está claro? la obra pública está hecha a la mitad falta hacer la otra mitad de todo lo que se está construyendo está a la mitad dale no es un ejemplo teórico sí dale teórico no hay plata dale no tengo plata no puedo financiar no tengo plata ¿cómo lo voy a financiar si no tengo plata? sacala de algún lado es obra pública ¿de dónde la voy a sacar? cobrarle más impuesto a la gente no entonces ¿qué hago? esa obra está parada ahí digamos está a mitad ¿qué es lo que dice Waze muy inteligentemente? dice habilitame levantame restricciones del banco central contra los bancos para que los bancos me den financiamiento y yo pueda terminar esa obra que los bancos financien a los constructores para que desde el sector privado terminen esas obras es buena esa a ver sí, ya sé que es buena entonces ¿qué es lo que yo le dije? yo no tengo problemas de hablar con Basili para que lo haga pero lo que yo les dije es pero no me prestes bajo el sistema bajo el formato del sistema financiero actual porque si no vuelvo a crear el monstruo del encaje fraccionario y entonces no puedo mandar la ley que prohíbe la emisión monetaria entonces por eso están trabajando la bolsa de comercio Adelmo Gavi con los bancos Brito con el banco central para el diseño de la estructura financiera para que prefiero tardar un mes más pero que lo hagamos bien o sea podría volver obra pública no es obra pública es desde el sector privado pero es obra es obra era lo que era obra pública pero podría terminarse podría hacerla del sector privado exacto si esto sale exacto y podría reactivarse otra vez un montón de gente que trabajaba en la UOCRA todo ahí vuelven todos esos sí, claro ¿y cuándo sale esto? ¿cuándo podría salir? bueno, pero estamos trabajando apuralos a esto pero ¿pero vos te crees que la reforma del sistema financiero se hace un día para el otro? hace 15 días que no disculpame hace 3 semanas que no para de laburar BAUCILI con esto es un título importante y decir que tal vez con esto se va a terminar no lo llamemos significando obra pública pero lo que se había iniciado se va a terminar se va a terminar con obra hecha por el sector privado sí es que bueno Javi me gusta está muy bien está muy bien porque me parece que reactiva y hay fondos de inversión de afuera que quieren participar ahí voy a ser muy peronista en esto no llegan donde no sirve la obra ahí me convencieron los peronistas no van a llegar al lugar van a poner la guita solamente donde no sirve entonces para la próxima te traigo de regalo la fatal arrogancia si dejas de creer boludeces si la obra tiene sentido se va a hacer si la obra no tiene sentido no debería no debería hacerse pero cómo no sí hay lugares y vos quién sos para determinarle a punta de pistola que alguien financie lo que la gente no quiere financiar porque el sentido es absolutamente subjetivo no me digas eso en mi pueblo San Vicente es subjetivo bueno entonces financia la cola tuya porque le tenés que poner la pistola en la cabeza a otro porque no puedo porque si yo vivo en el Rabón Santa Fe no tengo guita para invertir en hacer una ruta para la entrada entonces vos justificás que le roben la plata a otra persona para que a vos te den el gusto de tener eso no me lo lleves ese punto ¿cómo que no? ¿qué lo fasa financiar? eso es lo que hay que entender bueno pero no 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 Ale yo te entiendo ya sé Javier pero no es todo al límite Ale Ale tenés que pensar en términos haceme caso tenés que pensar en términos de equilibrio general y tenés que entender que cuando estás hablando del Estado estás hablando de la guita de otra persona entonces es muy fácil ser muy generoso cuando la cuenta la paga otro el tipo que te dijo esa pelotudez es un tipo que está haciendo para quedar bien con vos le está haciendo pagar la cuenta a otro y en el medio se quedó con algo cosa que en el sector privado no lo puede hacer ¿cómo hago una cloaca? ¿cómo me hacen una cloaca? ¿a quién le pensás que le sirve a Soros hacerme una cloaca en San Justo? para me dejar que te cuente algo dale sí uno de de los premios Nobel de economía más brillantes uno de los tipos más brillantes fue Ronald Coase interesante porque sabes que Ronald Coase no era economista era abogado era amigo de Friedman y participaba de las reuniones de economista con Friedman y al pobre Coase le hacían un bullying intenso por decirlo de alguna manera vivió hasta los 104 años su último libro lo publicó a los 103 qué linda historia che mirá que bueno sí entonces Ronald Coase Ronald Coase esto es lo brillante cuando vos dejás de pensar adentro de la caja y pensás afuera de la caja entonces el tipo escribió un artículo brillante que es sobre la naturaleza de la empresa o sea donde significa que todo lo que empieza en el neoclásico está todo mal pero bueno eso es muy divertido eso digo podés ponerlo al profe de Pablo y que te cuente y te va a iluminar de una manera brillante como es el profe de Pablo pero entonces el tipo agarra y dice bueno los economistas hablan de los bienes públicos vos para tener un bien público tiene que darse dos características que no haya exclusión y que no haya rivalidad rivalidad es si yo me tomo este té vos lo podés tomar no ya te he tomado bueno porque es un bien rival si yo lo consumo vos no lo podés consumir ¿está claro? es un bien rival ¿qué es? esa es la rivalidad la otra es la exclusión por ejemplo el que el que está proveyendo la luz ahora si te da luz a vos ¿me podés excluir a mí? si me da luz a mí a mí sí tiene paradonos a los dos pero no entiendo la pregunta no me podés excluir a mí no no te podés excluir a vos porque te da la luz a vos te la da vos y cuando te la da vos o sea aparece el frío perdón en este caso me está dando luz acá te entiendo ahora que ahí sí perfecto está bien ¿me podés excluir? no entonces bueno cuando se da esas dos según la teoría económica neoclásica cuando se da esas dos condiciones a la vez de ausencia de rivalidad en el consumo y ausencia de exclusión es un bien público entonces el típico bien público que usaba la teoría económica y todavía hay libros de texto que lo sostienen ¿eh? son los es el faro el faro cuando yo con el faro te ilumino a vos al que está allá también lo ilumino ¿y lo puedo excluir? no no de ninguna manera es más cuando yo te estoy dando la luz cuando te estoy dando la luz a vos desde el faro vos la estás consumiendo y sin embargo vos consumís la luz y no es rival con el consumo de él podés consumir la voz y la podés consumir él ¿y dónde me aplicas lo que veníamos hablando? para, para, para está claro que todos estamos frente a un bien público sí entonces supuestamente ese es el paroxismo de la intervención porque no lo podés excluir porque no hay rivalidad en el consumo entonces eso lo tiene que hacer el Estado y es un típico bien público lo tiene que brindar el Estado porque imposible que lo haga el sector privado es que hay cosas que la tiene que hacer el Estado ¿podés seguirme con lo que estoy diciendo? sí, dale está claro que ese ejemplo te cumple todo ¿no? sí, me cumple todo bien, o sea entonces todos los faros tendrían que ser del Estado ¿qué hizo Coase? ¿sabes qué hizo? se puso ahí a revisar a cada uno de los faros que existían en el siglo XIX ¿y qué y qué concluyó? eran todos privados estaba mal definido el modelo de negocio el puerto si no te da un faro para que vayas al puerto ¿qué sentido tiene tener el faro? ¿o qué sentido tiene tener el puerto si no te van a venir los barcos? yo te entiendo yo lo está bien acá te aplauden en el chat deja de pensar en la caja de los políticos cuadrados burros que nos hundieron en esto Javi a ver somos amigos y me permito decirte esto yo no creo en los extremos totales Javi Javi hay espíritus de las reglas eso se llama la falacia del valor medio ¿qué falacia del valor medio? no te voy a llamar es el camino virtuoso aristotélico no te voy a aceptar no te voy a aceptar no te voy a aceptar la falacia del valor medio te hago una pregunta para dejame 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 a mí dejame a mí yo te voy a tirar con Aristóteles vos tirame con lo que tiras pero yo dejame que yo te tire con lo que tengo para tirarte ¿vos estás a favor de respetar la vida? sí por supuesto bien ¿estás en contra del asesinato? sí claro según la falacia del teorema medio digamos entonces estás te parece bárbaro entonces la tortura si es algo en el medio no lo estás matando ni lo estás dejando vivir tranquilo no es aplicable el ejército no es aplicable no me vengas con la solución media no 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 ahora dejame la solución media no si vos fuese un general de un ejército escuchame implica digamos un ordenamiento distinto general de un ejército implica un orden distinto si vos manejases si vos manejaras un grupo de gente que va a la guerra en la vieja guerra a la vieja usanza medieval preferís temerarios o cobardes yo no prefiero ni temerarios ni cobardes prefiero valientes el temerario muere en la primera carga y el cobarde corre entonces digo con la obra pública pasa lo mismo no podes tener ni nada ni todo no no de vuelta te estoy explicando que vos para tener obra pública hay lugares donde no van a llegar Javi las obras públicas personas privadas no digas eso no va Javi no de vuelta dale no va a llegar porque no tiene valor social una cloaca en un barrio humilde si tuviera valor existe es decir vos no podes evaluar esa situación del barrio humilde cuando la presión fiscal en la Argentina excede el 50% la formal dale entonces digamos estás haciendo un análisis inválido de comparar contra una situación que no existe esto no quiere decir que vos no no le des contensión a los vulnerables porque si hay un gobierno le está dando contensión a los vulnerables porque duplicamos la asignación por hijos duplicamos digamos la tarjeta alimentar multiplicamos por 5 no por 6 el plan de los mil días damos financiamiento a los chicos de las escuelas privadas no lo entiende la política tradicional como te apoya tanto la clase popular y porque le estoy dando contensión no entiende no lo entiende no crees que te dé una porque digamos la gente más vulnerable está mejor contenida no porque sacamos del medio los intermediarios esto fue genial esto lo vio esto lo vio brillantemente Sandra Petovelo y lo coordinaron con Bullrich y con en ese momento el ministro de infraestructura que era Ferraro una de las cosas que se da cuenta Petovelo es que a vos te daban la asistencia en una tarjeta claro te daban en una tarjeta y vos cobraba entonces vos decís ah no bueno entonces está cobrando toda la guita si o no cuál era el problema que después tenían que ir a certificar que habían laburado cuando iban a certificar que habían laburado ahí le le quitaban el cuarto de libra no a la Shakespeare no quitaban el cuarto de libra famoso mercader de Venecia para ser educado sacá lo que tenés que sacar ni un gramo más ni un gramo menos ese es el contrato que obra dale seguí bueno es para colorear un poco entonces dicho esto qué es lo que hace Petovelo Petovelo genial dice nosotros sabíamos que hacíamos el ajuste que la parte más complicada iba a estar en la primera parte del año qué hace dejen de verificar no tienen que hacer la verificación ¿por qué hace eso? porque salieron los idiotas del purismo los imbéciles del purismo ay entonces ay está dando un plan sin contraprestación eso es fomentar la vagancia no entendiste nada no entendiste nada en el momento donde más duro estaba el ajuste ¿sí? qué es lo que pasa le quitaste eso de la certificación ¿sabes lo que pasó? les duplicaste el ingreso y te lo reconocen con la misma plata ahora vos le das el doble claro porque no le sacan lo que le sacaban claro pero para 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 una vez que pasa eso ¿cuál fue la respuesta? Peliboni amenazó con una marcha a la plaza con 50.000 personas con lo cual evidentemente estaba esperando a 100.000 personas ¿cómo respondimos a esto? el que corta no cobra no cobra pusimos una línea para que la gente denuncie los aprietes ¿sabes cuántos aprietes ya van siendo denunciados? 20.000 más de 300.000 y ya llevamos a la justicia 18.000 por eso cuando hacemos esto lo primero que pasa que es el tipo viene y se viene a quejar ¿por qué? porque le estás cortando ¿qué? el financiamiento es decir nos dijimos que íbamos a cortar los intermediarios cortamos los intermediarios entonces ¿qué pasa? viene a marchar el que corta no cobra si usted es extorsionado aprietado denuncia él esperaba meter 100.000 ¿sabes cuánto metió? 3.000 ¿había más efectivos policiales? solo solo de fuerzas federales solo de fuerzas federales había 12.000 ¿qué vas a hacer con los viejos? por favor ese es un tema hermano ¿qué vas a hacer con los viejos? bueno hay que hacer ahí sí que hay que romper la dinámica y bueno y ahí digamos fíjate nosotros acabamos de mandar un decreto en el cual le hacemos una recomposición y le vamos a dar además inflación para que no pierdan más y compará la mínima de ahora con la que dejó el gobierno anterior 80 dólares ahora son más de 200 y pico de dólares listo dale decime quién hizo más te voy a hacer las últimas 3 o 4 escuchá tú en Uruguay fue el que firmé con el observador para hacer notas políticas allá estoy recontento un medio súper prestigioso y me encontré con Álvaro Delgado y con Carolina Coses Carolina Coses Frente Amplio y Delgado es del partido que está hoy llevando adelante el gobierno de la calle POU vos sabés que el pragmatismo ideológico que tienen o sea es los tipos por sobre todas las cosas y el interés de Uruguay la del Frente Amplio si hay algo que tiene que negociar con el liberalismo lo negocia y Álvaro Delgado me terminó diciendo si hay un tratado libre de comercio con Cuba lo hago entonces te quiero preguntar esto me sorprendió gratamente esto y acá sí y esta es una una parte de la charla que puede ser worldwide y global ¿dónde estás parado globalmente? ¿qué son estas relaciones que estás llevando adelante con Estados Unidos? porque se le puede poner significante carnales le estás entregando parte de la soberanía argentina ahora te metes en la base china a ver qué hay ahí adentro decime ¿qué estás haciendo ahí? ¿y cuál es tu mirada mundial worldwide? yo estoy alineado con los valores de occidente y los valores de occidente es digo los grandes emblemas de los valores de occidente son Estados Unidos Israel y más atrás Europa ¿vos crees que el mundo hoy está con dos diríamos polos opuestos entre ¿qué sería? ¿qué estás leyendo a nivel geopolítico? la batalla siempre es la misma entre los que estamos a favor de la libertad y los colectivistas o sea hay una conexión con lo que fue la guerra fría sigue estando en una especie de linealidad sí pero en otro en otro sentido por eso mi discurso en Davos occidente está en peligro ¿por qué? porque los países que deberían ser los defensores de la libertad están abrazando dosis creciente de socialismo y eso en la lógica de camino de servidumbre de Hayek significa que de largo plazo el socialismo te come entonces le digo miren lo que están haciendo yo no se los vengo a plantear como teoría yo vengo de un país que hizo eso y de ser el país más rico del mundo hoy es 140 sí pero hoy está Biden y hay una administración si gana Trump no tiene una mirada muy diferente a lo que vos a ver Trump ha tenido algunas palabras positivas para con Putin Trump no ha tenido si bien se plantó ante la China de Xi Jinping o sea tiene una mirada geopolítica que podría hacernos pedalear en el aire si es que el tipo llega a la presidencia de Estados Unidos sí eso es lo que te dicen los demócratas y los medios de comunicación que son funcionales al partido demócrata si vos le vas a creer la opinión de los demócratas sobre el partido republicano y sí va a ser espantosa dijeron que iba a generar la tercera guerra mundial hubo una sola guerra si Trump no te metes ahí no te metes ahí está bien porque te entiendo porque son cuestiones mi aliado es Estados Unidos sean demócratas o republicanos el aliado es Estados Unidos y vaya que nos están apoyando nos regalaron un Hércules hey dale mira lo del otro día fue el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años porque al hacer una base militar en la Antártida disculpame en Ushuaia nos avala el reclamo sobre la Antártida lo que hay que reclamar y lo que hay que hay que volver a tomar nuestras islas que son nuestras y ahí te hago pará pará y te hago una pregunta Ushuaia es la capital de qué de Tierra del Fuego y qué más Islas Malvinas claro Georgia, Sanguí de Sur y todo el espectro marítimo dale fue el acto de mayor soberanía que se hizo en los últimos 40 años es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas dale dale que la saquen del ángulo dale o sea moviste esa pieza pensando que a futuro podemos pedir que Malvinas vuelvan a nuestro territorio que son nuestras que nos devuelvan lo que es nuestro sería un juego absurdo de palabras que me devuelvan lo que es mío obvio pero por la vida diplomática también te lo dije en tu programa te lo dije en animales sueltos hay varias cosas que dije en animales sueltos ¿por qué te quedás con que tocaste el himno de Estados Unidos con la banda de los granaderos pero eso fue un estúpido es un estúpido que vive mintiendo sobre mi persona y dice que canta el himno de Estados Unidos y yo ni siquiera no sé el himno de Estados Unidos canté el himno nacional argentino y canté la marcha de Malvinas ¿estás pensando en Malvinas recuperarlas? obvio pero es un proceso de largo plazo ¿la base china la vas a permitir que se investigue? se va a auditar como corresponde ¿cuál es ese problema? los chinos dicen que no hay nada ¿cuál es ese problema entonces? cierro con esto ¿no tenés problemas con China? ¿no tendrías problemas que el sistema económico argentino negocie con los chinos no como Estado? ¿tenés algún problema que se negocie con los chinos? para nada vos digamos ¿cómo me voy a meter yo con quien vos querés comercializar? vos comercializar con quien se te dé la gana me decía una cosa después me decía otra yo cuando te escuchaba que con los chinos no con los chinos no que con los BRIC no pero entonces ahora no sé qué hacer no de vuelta de vuelta cuando querés hacer una interpretación sobre lo que yo digo te sugiero que no escuches o leas a periodistas operadores mentirosos o sea no tenés problema que se siga negociando con China si vos querés comercializar con China es un problema tuyo o sea yo no tengo problema digo a ver un liberal digamos se tendría que meter en las decisiones comerciales de los individuos no como si vos querés hacer si vos querés hacer si vos querés comercializar con China comercializar con China con Brasil con quien a vos se te dé la gana qué le importa es un problema tuyo no es un problema mío no te quiero meter en quilombos con presidentes de la región porque ya tuviste varios dónde estás parado con lo de Novoa y la entrada a la embajada de México mirá que has tenido de vuelta con López Obrador pero cómo 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 catalogas eso yo no digamos eso lo dejaría en manos que eso lo conteste Diana que es quien está con esos temas perfecto dale perfecto porque sería una falta de respeto hacia el trabajo de una brillante canciller como es el caso de Diana cerrame con esto que sí ah no te puedo hacer un comentario sobre lo que me dijiste de de Aristóteles y y tu ejército y digamos ese te entró porque te la gané no si te la gané no me la ganaste ahora te voy a explicar te la gané el camino virtuoso el justo medio no no te voy a no no te demostré que es una falacia y ahora te voy a demostrar que es lo que hice yo en el gabinete alguien que cree que digamos en la falacia del valor medio ¿tenés uno que cree en la falacia del valor medio en el gabinete? no ah no pero pará sí pero digamos lo vas a entender en un momento alguno de estos salames del círculo rojo analógico empezás a decir no bueno pero el cubo eres halcones y palomas sí en el en el cosa entonces la 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 respuesta natural es imbécil no entiende nada de hecho nosotros nos reímos bastante en el en el en el gabinete porque están los halcones están las palomas están los halcones y están los talibanes que no solo hay pará está más sobre lo extremo de lo halcón el talibán hay un hay una categoría talibana talibana sí hay hay dos mamita yo pensé que eran los halcones pero hay dos talibanes es turcenegger pero no es ministro no 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 los dos talibanes o sea somos lo que ponemos los votos en la mesa los dos talibanes del grupo somos patricio pero hay hay palomas y hay halcones yo sería paloma bueno puede ser seguro y hay palomas y halcones dale sí entonces entonces ahí a ver quiénes son quiénes o sea yo ya te dije quiénes son los talibanes digamos después si vos querés las palabras son Victoria Martín Menem Diana y Guillermo ¿por qué? porque son personas que tienen que lidiar con gente después los halcones son todos los que están resolviendo otro tipo de quilombos ¿me entendés? o sea obvio que es un mega halcón el señor Toto Caputo me tobelo ni te acuerdo ¿me comprendés lo que te digo? sí claro claro entonces no es que eso es transar en la división del trabajo no no estás transando disculpame lo que estás haciendo es dividir el trabajo es decir vos no podés poner a un talibán de ministro del interior porque te estás todo el día peleando con gente con la que tenés que estar todo el día dialogando no vas a poner un talibán de canciller terminás en una guerra digo no podés poner un talibán de presidente de la cámara de diputados de senadores porque digo te terminás peleando con todo ¿Mondinos categoría paloma? ¿Cómo? ¿Mondinos categoría paloma? claro entonces ¿qué es lo que sucede? vos tenés que hacer tu equipo vos tenés 11 Messi y no vas a ganar un solo partido porque no vas a defender nada y cuando le pateen de arriba son todos goles ¿comprendés? entonces el ejemplo que vos me planteás es un ejemplo inválido es un ejemplo inválido porque vos cuando construís el equipo tenés división de trabajo algunos se dedican a determinadas tareas y otros se dedican a otras tareas es decir probablemente vos podés tener militares fabulosos pero que son cobardes y pueden entonces estar resolviendo en una cosa que implique no estar en el campo de batalla para situaciones extremas donde vos tenés que jugártela sí o sí vas a necesitar un un temerario y después vas a necesitar un montón de tipos que son valientes se llama división de trabajo se llama división de trabajo entonces hay que tener mucho cuidado cuando se plantea vos sabés que es un laburo enorme el tema de los ejemplos porque encontrar un ejemplo que describa si vos querés porque es como construir una metáfora y sirven los ejemplos para mí explica porque ayudan para explicar un montón entonces yo acabo de destruir la falacia del valor medio acabo de destruir ese ejemplo que hiciste pero nada porque estoy porque como parte de la divulgación generar ese tipo de ejemplos es como cuando yo quiero explicar que la emisión monetaria es un delito ¿qué lo hago? mucho tiempo lo hice ¿con qué lo hice? con lo de la economía del oro pero lo que pasa me cansé entonces viene un amigo un físico un químico y reproducen el oro entonces empiezo a comprar plástico lo convierto en oro hasta ahí solo falsifiqué no hice nada no es ningún delito no jodía a nadie ¿cuál es el problema? el problema es cuando yo lo meto en la calle eso es lo que hace el Banco Central eso es un delito es un robo porque le estás cambiando el lingote de oro de verdad por uno de mentira y le estás haciendo transacciones como si el lingote fuera de verdad y le estás invocando plástico o sea lo estás jodiendo eso es un delito es un delito penal por eso digamos la emisión monetaria los responsables de la emisión monetaria tienen que ir presos me dijiste vas a mandar esa ley no ¿a vos qué te parece? falta poco para que la mandes antes tiene que salir la ley de reforma del sistema financiero y cuando cuando está la del sistema financiero como tenés ya bloqueados los tres mecanismos de emisión entonces ahí mandás la de no emisión escúchame Javi explícame esto cortito ¿a qué hora cómo es tu relación con X? ¿cómo es? a ver explícame ¿tenés método? ¿tenés una hora donde te sentás? ¿o tenés alta actividad? para y generó un nuevo paradigma ¿viste? los periodistas para te cuento yo hablo con políticos y me dicen no es que no sabemos qué hacer porque el tipo te contesta y va al frente y tiene una relación directa tiene una relación directa con la gente como comunica ¿qué tenés ahí? a ver ¿cómo usás? pará 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 pero preguntás boluda ¿lo usás vos? lo uso yo ¿en tu celular? sí vos también decís te metés vos a ver y qué te metés un ratito tenés un rato y te metés yo lo uso básicamente en lo uso a la mañana en el desayuno lo uso al mediodía mientras que almuerzo si meriendo ahí le pego otro saque y después lo uso a la noche desde que ceno hasta que ah está bien y lo que te gusta lo retuiteas y si ves que las cosas que me gustan que creo que sirven para abrirte los ojos las retuiteo escúchame ¿y cómo te informás? ¿qué lees para informarte? ¿te lees? sí sí sigo un montón de medios pero le das bola a X o sea le das bola sí me informo por ahí entonces la noticia me llega muchísimo más rápido ah perfecto porque de hecho a veces muchas veces los periodistas suben las cosas antes que subirla a los medios entonces yo ya estoy detectando que hay un ruido cuando veo que se confirmó pum y te gusta eso lo usás pum 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 y le das para adelante y sí porque eso me permite tomar decisiones mucho más rápido al final no te conté cómo son las decisiones en el coso y cómo son las decisiones entre talibanes palomas y entonces claro llegamos y entonces por ejemplo una de las cosas que hacemos yo te conté que están digamos o sea los que no hacen las reuniones los que toman decisiones después de la reunión con un focus group que tardan 15 días en tomar una decisión y cómo tomamos cómo se toman las decisiones en nosotros o sea nosotros qué es lo que yo hago hago esto cada uno de los ministros les pregunto cómo resolvieron las cosas de la semana anterior y cuáles son las cosas que vienen para esta semana cuando plantean las cosas que vienen para esta semana plantean su su modelo de solución de hecho digamos muchas veces esto a mí me pone muy feliz como son gente tan talentosas discuten entre ellos discuten las soluciones es buenísimo es buenísimo y digamos pero al final del día alguien tiene que tomar la decisión ahí aparezco yo así se labura y así se discute obvio en la mesa somos todos iguales todos iguales y llega un momento que hay que tomar una decisión entonces ahí es donde aparezco yo y tomo la decisión y es ok se decidió esto vamos con esto y hay que instrumentarlo entonces digo cada ministro después se lleva cuál es lo que tiene que hacer ejemplo pueden pasar cosas como esta estamos en reunión de gabinete nos informan del desplante del gobernador de Tierra del Fuego a la general Richardson ah sí bueno entonces frente a ese desplante dije termino la nota con Bloomberg me subo al avión y voy yo a saludarla ah no ibas a ir no porque yo la yo la iba a ver el día de que nos entregaba el Hércules el día anterior no la había podido ver porque estaba con dolor de columna frente al desplante del gobernador de Tierra del Fuego viajé entonces digo le di yo la recepción yo aviso a ver la general Richardson es general de cuatro estrellas la máxima distinción que tiene el gobierno de Estados Unidos es un general de cinco estrellas hay solamente seis en la historia que son los de la segunda guerra mundial y sin Howard y toda esa gente ah Marshall seis en la historia pero de la segunda guerra mundial esta mujer tiene cuatro o sea no es que fue cualquier persona no es que vino a la Argentina a cualquier persona vino una persona es la primer mujer en la historia del ejército de Estados Unidos que llega a ser general de cuatro estrellas estamos hablando de alguien de una envergadura nada convencional vamos a hacer esa base trabajamos en esa base esa base del lado argentino implica es de la armada ¿cómo fui vestido yo? con el uniforme de la armada o vos sos el jefe de las fuerzas armadas yo soy el comandante en jefe de las fuerzas armadas como iba a una base de la armada fui vestido acorde a la situación era el uniforme de la armada por eso fui con el uniforme ¿comprendés? o sea como un primero porque estoy me voy a yo estuve reunido con una general ¿sí o no? yo soy el comandante en jefe entonces fui como comandante en jefe y fui a una a una base de la armada entonces ¿qué uniforme tenía que usar? el jefe de la fuerza armada claro comandante en fuerza el de la armada escúchame ¿vas a seguir armándote? bueno en principio ahora nos vamos a comprar vaya los compramos 24 F-16 es la compra más grande de la historia de la Argentina el trabajo que está haciendo Luis Petri es superlativo superlativo o sea como verás adoro a mis ministros ¿qué vas a hacer con las flotas que pescan en aguas territoriales argentinas ¿tenés alguna idea con eso? estamos trabajando digo son sancionados ya digamos el otro día hubo un tema que agarramos un barco en offside ¿a qué vino el de la CIA el jefe de la CIA ¿se puede saber? bueno nosotros estamos trabajando en un montón de cosas que tienen que ver desde cómo combatir el terrorismo a un montón de cuestiones de seguridad digo también vino Blinken vinieron muchas personas importantes del gobierno de Estados Unidos no sé si lo perciben o no pero digamos seguís especialmente muy de cerca los fallos con respecto al atentado de AMIA obvio ahí también tengo una posición bien clara y nada y se nos reconoció fuerte lo que fue la última votación nosotros validamos el derecho de Israel a la legítima defensa me meto en cuestiones muy espinosas pero me interesa porque las dije acá ¿no te parece que es un riesgo que mete geopolíticamente en un drama la Argentina llevar la embajada a Jerusalén nos mete en una cuestión no me tenés que justificar el por qué no primer punto porque esto hay que aclararlo porque hay algunos que no sé si lo hacen por ignorantes o por porque tienen mala intención nosotros vamos a mudar la embajada de Israel la embajada argentina de Israel a Jerusalén occidental eso es territorio de Israel lo cual no es un problema primero tiene todo un significado digamos en mudarlo ahí segundo es falso que Argentina eso lo pone en el radar de Hezbollah y distintas posibilidades de atentados y vos ¿quién te crees que fueron los atentados que tuvimos en acá ¿de dónde te crees que vinieron los dos atentados? nosotros ya estamos en el mapa la diferencia es si somos cobardes o nos plantamos del lado del bien vos sos presidente y tenés por supuesto un país en tus espaldas yo soy simplemente de vuelta de vuelta pero vos te crees que Argentina no está en el radar lamentablemente y bueno entonces yo preferiría salir de ese radar pero es que no vas a salir de ese radar yo preferiría salir de ese radar bueno entonces alíate también digamos con el patio trasero del mundo alíate con el patio trasero del mundo no pero me tienen que dar la vida es así digamos las decisiones son el mundo no es como vos querés que sea para tomar las decisiones que te vienen cómodos no el mundo es el que es y tenés que tomar decisiones digamos que son un poco más complejas entonces tus decisiones vos querés negociar con los terroristas no pero quiero que no me tengan en el radar bueno digamos o sea pero sabes que no existen los tibios entonces o sea porque los tibios sabes que son los que están adentro del radar más fácil porque justamente son cobardes entonces si vos adoptás una posición cobarde las chances de que te lleven puestas son mucho más grandes porque sos cobarde si vos estás dispuesto a defenderte entonces te van a mirar con respeto ¿has pedido algún tipo de apoyo y de ayuda para que nos ayuden a controlar a nivel inteligencia y todo ser un blanco posible? eso digamos está bien es inteligencia Israel se ocupa claramente de bien escuchame como te crees que solamente le interesa digamos a Argentina que no ocurra eso no me imagino que no y bueno entonces colaboras porque objetivos somos siempre te aviso o que te crees que pasó hubo dos atentados te crees que no vas a ser objetivo porque digo sos un cobarde no si sos cobarde hay más chance de que te llegue el puesto por eso digo que no solo digo que defiendo el derecho a la legítima defensa de Israel además avalo la política que está llevando a cabo Netanyahu dale los terroristas no se negocia ¿vas a mandar algún tipo de apoyo militar Ucrania? nosotros digamos vamos a ayudar con lo que se nos requiera ¿hablas con Zelensky? no no estoy hablando ahora con él digamos o sea yo tengo un muy buen vínculo con él pero digamos esos temas los lleva Petri y Mondino última Javi hay toda una instalación de fuga de cerebros que se paró el gobierno paró dos construcciones de de reactores nucleares y que hay una que éramos potencia a nivel nuclear y que estamos frenando eso etcétera etcétera y que muchos científicos descederían irse de la república argentina ¿qué me puedes decir al respecto? si es la decisión que quieren tomar digo ¿qué me voy a dejar extorsionar? no ¿para qué tratar de que no se vayan? son científicos cuesta años pero si me van a extorsionar ¿con qué? y porque si me decís no bueno si haces esto me voy bueno yo no te voy a atar voy a hacer lo que tengo que hacer sí bueno pero se cuesta mucho formar una mente brillante con ese sentido Javi se nos iba Milstein bueno se nos fue Milstein también ah bueno entonces digo hace años que Argentina expulsa cerebros entonces digamos ¿qué me venís a mí con un problema digamos que acarriamos de hace 40 años me lo quería cargar a mí y bueno yo digo de a poco voy a tratar de arreglar las cosas ahora vos como Van Damme retrocedo nunca a rendirse jamás obvio si no no lo cambiamos esto esto no no es para tibios fíjate que todas las cosas que yo fui diciendo con la campaña salieron en todo momento esto no es para tibios no es para tibios o que en ningún momento pude terminar otra de las cosas que yo te dije en tu en tu en tu programa en animales sueltos al margen de lo de Malvinas que también lo había dicho en tu programa me dejaste helado con la Malvinas que es lo que yo te dije bueno está bien pero no te lo había dicho en tu programa sí sí hace tiempo en tu programa también otra cosa que te dije es cuando un político viene a pedirte el voto te pide el voto para que él decida que es mejor para tu vida y cuando yo te pido el voto es para devolverte la libertad y que vos seas el arquitecto de tu propio destino tanto el DNU como la ley bases es eso el DNU como la ley bases es eso devolverte la libertad tanto el DNU como la ley bases es devolverle libertad a los argentinos ir por estructuras de mercado promercado y por la eliminación de los curros vos te diste cuenta la cantidad de pufos que estamos levantando todos los días vos sabés que la ministra Petovelo tiene una unidad la llama brigada de anticorrupción y caen de sorpresa y de incógnito en cada de los lugares que hay dentro del ministerio y empiezan a buscar pufos y levantan pufos por ejemplo el tema de los comedores sucede que la mitad de los comedores eran comedores de fantasmas no existían la mitad casi la mitad no existían directamente no existían directamente no existían no existían no existían la mitad no existían no solo eso tenías comedores que decían que recibían a 500 personas cuando ibas ¿sabés cuánto eran? 50 cuando te pedían los bolsones de comida para una X cantidad de gente no te querían dar el DNI de la gente no te los querían marcar te pedían el bolsón de comida no sé los los fideos marca super special el mejor de la gama cuando ibas era un fideo que cuando lo tirabas al agua se deshacía hay que ser hijo de puta o alternativamente digamos si no lo encontrabas en un supermercado los revendían que hijos de puta ¿te das cuenta? entonces claro digamos donde obviamente que todos los que están perdiendo esos curros saben como putean y los encontraste van a decir están cerrando los comedores están cerrando digamos está faltando el alimento no, no está faltando nada o sea cortamos los curros cortamos los curros o sea lo bueno digamos pero requiere coraje esto velo es un halconazo ¿y vos? yo soy talibán escuchame Javi no nos dimos cuenta llevamos dos horas y media y vos sabés que acá yo te valoro esto porque el otro día hasta rompí un off y lo conté ¿te acordás ese día? yo estaba leyendo porque siempre que nos escribíamos yo estaba leyendo siempre leo a la mañana y ese tiempo que habías recibido un apagón y acá en este micrófono explotaste nuevamente y tantas otras cosas pero por eso hay mucha gente que te sigue ¿qué decís? o sea ¿estás convencido? ¿estás convencido? ¿a vos qué te parece? no, yo te lo pregunto a vos ¿estás convencido? obvio que estoy convencido porque además los resultados están apareciendo lo más interesante es que están apareciendo antes de lo que esperábamos fíjate los datos de minería mirá los datos de hoy Langás mirá los datos del campo ¿va a mejorar la micro? ¿le tenés fe que va a mejorar la micro? primero viene la macro después viene la micro mirá cómo es primero vienen los activos financieros después viene la macro y después viene la micro siempre los periodistas piden hablarle a la clase política yo te voy a pedir que le hables a la clase media ya le hablaste a la clase baja a los más necesitados a los jubilados recién dijiste yo voy a hablar para todos los argentinos sí, pero para todos los argentinos mi mensaje es para todos los argentinos dale esta vez el esfuerzo tiene sentido esta vez nos vamos a poner de pie en serio esta vez entramos al sendero que va a hacer que de acá 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial ¿leíste a Solari Parravicini? ¿viste las sí, las psicografías las vi algunas son bastante imponentes ¿y qué te parecen? bueno de hecho recibí a la sobrina nieta ¿en serio? sí me regaló la cruz orlada yo la vi lo vi es interesante es muy impresionante porque algunos son muy muy parecidos esta vez va en serio decís vos esta vez el esfuerzo vale la pena sobre lo que le decís a la gente obviamente el esfuerzo vale la pena y a diferencia de lo que dicen algunos chantas que andan dando vuelta el verdadero ajuste lo está pagando la política porque si achicamos 12 puntos el déficit fiscal achicamos 12 puntos la emisión ¿a quién se la estamos devolviendo? a la gente es decir le ahorramos 12 puntos de señoriaje toma o sea le devolvimos a la gente no porque había un imbécil yo lo conozco al imbécil ese diciendo no muchachos ¿por qué no dicen de alguna vez por todas que subieron los impuestos? no hay sustitución de impuestos es decir hay algunos que sí subieron y hay otros que están bajando mucho el que más está bajando sabe cuál es el impuesto inflacional y en el leto sale ganando la gente ¿por qué? porque el gasto público en términos reales está cayendo 38% cuando vos mirás Friedman cuando vos mirás Rothbard ¿qué te dice? el verdadero peso del estado la verdadera presión fiscal es el tamaño del estado si vos lo bajaste 40% en términos reales aquí se la estaba devolviendo al sector privado yo no tengo culpa digo eso porque se lo escuché decir a un abogado que es un chanta yo le prologué un libro al chanta ese y no sabe de equilibrio general entonces no se da cuenta que le estamos devolviendo a la gente 12 puntos del PBI en términos de menos impuesto inflacionario ¿qué quilombo volviste a armar hoy? ¿por qué? y no porque la clase política yo ni abrí el celular pero debe estar perdido ahora que te iban te iban a rosquear por el tema de la ley de base te iban a ir a hablar a pedir cosas de la ley de base salís con que si no sale no sale la vida si no sale no sale la vida bueno bro los chabones iban a estar todos listos si no me dejan si no me dejan meter las reformas ahora las meteré el 11 de diciembre del 25 porque les voy a exponer a la gente digamos que los políticos evidentemente no lo que hiciste sabes que generaste 50 tonos de negro 50 tonos de blanco no existe más lo gris la política se transformó hay algunos imbéciles acá que eso lo llaman populismo de derecha ¿puedo explicar eso? si dale es tuyo dale así aclaro sobre esos imbéciles que hablan de populismo de derecha una de las formas estúpidas de cortos intelectuales además se creen que son grandes intelectuales porque publican libros porque publican notas muy pomposas y son unos imbéciles a mi me dicen populista de derecha hay viste que por ejemplo en en Estados Unidos el liberal no es un liberal no es un liberal es un socialdemócrata o sea es un socialista los liberales en Estados Unidos son socialistas no son o sea son socialistas cool pero o sea no son liberales por eso digamos o sea a los liberales a lo que nosotros llamamos liberales son los que le dicen conservadores como Rian como Thatcher digamos podrías poner en esa categoría el mismo por eso nosotros usamos el término libertarios cuando Rothbard hace referencia a esto como populismo de derecha por decirlo de alguna manera no es que es populismo quiere decir hacer a la derecha o hacer a los libertarios populares es ser popular no populista populista es el tipo que usa los recursos del Estado para comprar voluntades ¿me comprendés? el concepto que utiliza Rothbard es que hagas al liberalismo popular de ahí viene o sea ni siquiera saben traducir bien son tan brutos que hasta traducen literal al margen de eso al margen de eso que espero con esto que el novelista este aprenda algo sí porque digo escribe cada pelotudeces entonces otra cosa que es importante es una cosa es que utiliza el populismo es el polilogismo de Hegel ¿polilogismo de Hegel? claro es amigo o enemigo ¿me entendés? o sea entonces ¿qué era lo que te decía el marxismo? digamos o sea vos tenías conciencia de clase entonces viste cuando le dicen por ejemplo a Tevez o no sé o a Alcún que le dicen desclasados es eso o sea los tipos no pueden entender que alguien que venga de un segmento determinado de la población piense como otro en esa lógica yo también soy un desclasado si soy el hijo de un colectivero ¿comprendés? o sea para ellos también yo soy un desclasado ¿cómo? yo tendría que ser un zurdo recalcitrante resentido como ellos no yo soy liberado de la médula entonces cuando vos lo pones en la lógica de la política argentina digo la grieta es una falsa grieta es una grieta que es mentirosa porque en realidad es una grieta que usan para prestarse la pelota a unos y otros es cierto entonces la grieta la grieta es una mentira ahora yo te hago una pregunta yo también planteo una grieta entonces un tipo muy limitado intelectualmente por más que escriba libros y se crea que es cardel con guitarra eléctrica es un imbécil porque en el fondo yo planteo digamos una lógica de separación yo planteo también una grieta pero yo te hago una pregunta para vos robar ¿está bien o está mal? está mal bueno entonces vos estás de un lado los chorros están de otro asesinar ¿está bien o está mal? está mal ok entonces vos respetás la vida los asesinos están del otro entonces frente a los valores morales de la de la sociedad yo te planteo esa distinción ¿quién está del lado de los chorros y quién está del lado de los honestos? eso eso no es ser populista de derecha eso es gobernar o pensar el problema político desde el punto de vista de los valores cuando yo ingresé en política ¿qué es una de las cosas que dije? una de las cosas que necesita la política es darle a la población un ordenamiento ideológico cuando yo planteaba esto me decía no pero vos estás loco ¿qué vas a lograr? hace 100 años que estamos a la deriva vos vas a lograr lo lograste te explico mi mirada ¿por qué lo lograste? lo lograste no no pero pará lo lograste en 3 meses yo planteé un día pero exante exante con Roberto García le dije este mi ley es una liebre escuchá le dije es la típica liebre en el Tour de France o en una maratón cuando estabas como candidato le digo empezó a correr adelante y los corre ideológicamente algunos no te pudieron seguir o sea vos venciste y es más ahora me quedaba esa pregunta que tiene que ver con alguien que está dentro de tu propio gobierno si me querés responder porque esa es buena pero ahora reordenaste ideológicamente el tablero estamos todos Javi estamos confundidos porque yo te cuento que me pasa a mí digo algunas cosas acá en Neura boludo escuchá perdón los que adherimos pero digo algunas cosas y me putean pará estamos los que adherimos al cambio están los orcos que están los mentirosos que se disfrazaron que querían estar del lado del cambio y en realidad usaron esa pátina para seguir robando radicales bueno fíjate listo perfecto está bien pero cuando vos el grupejo ese pero cuando vos decís esto nos colocás a nosotros por lo menos a los periodistas no saben de ponernos porque yo te critico una cosa y me recontraputé en 200 idiomas el otro día con lo de la factura a la luz me pegaban los kirchneristas los de junto por el cambio yo puedo hacer un comentario yo lo escuché yo no putié porque yo entendí lo que vos estabas diciendo vos estabas ¿sabés qué? vos en tu comentario predijiste lo que hizo lo que anunció hoy Perrogolini no pero mirá que lo anunció porque cambia de radio cambia de frecuencia parece que hizo un chiste o alguna cosa así bueno entonces bueno ¿no? ah ¿cierra? no entiendo no te cuento ah cambia de frecuencia no cambia de frecuencia está bien perfecto si hubiera sido como lo habían planteado hubiera sido eso no está bien yo lo que te digo es muy difícil encontrar un lugar acá o sea como decís la tibieza a mí me dicen infantibio me putean muchos libertarios es duro porque no saben dónde pararte mis colegas también no sabemos dónde estar y la política yo sé que debe estar enojado conmigo Lusto por lo que yo dije de Martín con respecto a vos el pie me ve y yo creo que me viene a cagar la trompada lo veo me viene a cagar la trompada digamos se le agarra con el efecto y no la causa la causa es él la causa es él la causa es él es un fracasado todo lo que hizo fue fracaso digamos o sea él se mira y se cree la máxima revelación de la historia de la humanidad y es un fracasado fracasó como ministro de la producción fracasó como presidente del banco ministro de la producción en la provincia de Buenos Aires fracasó como ministro como es como presidente del banco provincia fracasó como ministro de economía dejó al país al borde de un desastre fracasó como embajador en Estados Unidos fracasó a cada elección pero no lo enojes más porque te va a votar todo en contra así no lo vas a tener nunca de tu lado necesitas voto pero la pregunta es pero Ale es como que Dios o sea yo me enojara porque digamos me decís Dios no vos tenés 53 años y tengo 53 años ¿qué querés que le haga? no te puede enojar con la realidad digamos o sea el pibe tiene un track record deplorable es un perdedor es un perdedor nato ¿sabes cuánto tiene intención de voto hoy? 0-1 no acá va a tener 0-1 tiene 10 veces menos que Bregman Bregman no te deja de tan mal me parece simpática Bregman no te deja de tan mal yo sabía que no te caía tan mal no ahí digamos yo te digo el bloque de la izquierda lo tenía al lado mío estaba Romina del Plá estaba después venía del Caño después venía Bregman y después venía Vilca si no me equivoco Romina del Plá digo o sea yo no comparto nada pero no diría que que no le carbura el bocho es tremendo lo que estás diciendo es buenísimo me encanta me encanta que valores me encanta o sea decir che pará piensa bien o sea piensa intelectualmente a ver si yo digamos yo tengo definido cómo pienso si yo creo que todo lo que piensan distinto a mí son unos idiotas el idiota soy yo entonces yo lo que tengo que hacer es a ver ella piensa en esta en esta dinámica en esta lógica yo me tengo que poner los zapatos de ella y ver si ella es coherente en su propia lógica si es coherente en su propia lógica no tenés nada que decir digo bueno eligió eso yo no elegiría eso yo estoy totalmente en contra de eso ok pero coherente y acá el tema es si vos sos coherente o no si vos sos consistente con lo que pensás vos sos consistente con lo que pensás con los gobiernos estás estás mejor mirá el otro día Guillermo se juntó con 10 gobernadores juntos por el cambio así que estamos bien pobre pibe Guillermo tuvo el trabajo insalubre de tener que llamarlo a Gerardo Morales yo me muero no lo llames no lo llames vos tampoco ayudás le tiró unas bombas pobre pibe yo hago mi trabajo no no el talibán te jacques la pregunta es la paloma se llega el talibán y va la paloma atrás va la torcaza no 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 para 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 el trabajo es él aceptó ser ministro del interior de mi ley presidente yo vengo y te digo aflojado un poco tengo que yo después a juntar esos votos ese apoyo bueno está bien el trabajo de cada uno última que mierda pasa con Macri loco donde está Macri como te llevas con Macri yo me llevo bien con Macri yo me llevo muy bien con él yo hablo mucho con él nosotros tenemos reuniones es parte del gobierno usted de Macri no usted no me tires no suena fuerte el no explícamelo a ver por qué no si usted tiene un componente el pro pero de vuelta o sea nosotros la fórmula de Juntos por el Cambio es parte del gobierno que es Patricia que es nuestra ministra de seguridad que es fabulosa es maravillosa es increíble yo estoy fascinado y Petri la está rompiendo toda que estamos los grandes materias y Mauricio Mauricio ahora digamos pasó a ser el presidente del pro y ahora digamos vamos a empezar a trabajar en la en la convergencia ¿qué es la convergencia? y digamos que de cara al 2025 construyamos una expresión del liberal y pro sí todos los que estamos a favor del cambio sinceramente pero el tema es que ahí te va a quedar un montón de gente que no sé dónde se va a poner Rodríguez Larreta Radicales y gente de Cambiemos cada uno encontrará su lugar todos los Radicales de perfil de la línea de Alvear o sea bienvenidos che Javi me das una mano porque el otro día viniste y nos diste una mano enorme tuvimos un gran crecimiento es algo que cuesta en serio estar en streaming y luchar le pedís a quienes se están viendo del otro lado que se nos suscriban nos das una mano muchachos los que están del otro lado mirando este reportaje enorme que me hizo Ale ¿por qué no se dejan de joder y se suscriben a Neura y listo vamos muchachos piensen lo siguiente cuando a mí me habían sacado el aire el único que me rescató fue Alejandro vamos no le pueden errar tenemos para arrancar no sé por lo menos unos cuantos millones de argentinos que acompañen gracias Javi por favor ha sido un verdadero placer por lo menos 15 millones te tienen que acompañar lo que digo es que está me entiendo y explicaste perfectamente el giro geopolítico y entiendo hay un mundo en el que hay que estar y que hay que apoyar y que es el mundo de la libertad y ahora entendí perfectamente lo de Israel y entendí tu apoyo y entendí donde querés estar y donde querés estar poniendo Argentina y la economía ¿entendiste? también sí, sí explicaste exactamente pero está muy bien tu posición y cómo explicaste esto y explicaste está bueno porque había mucha gente también lo quería saber gracias Javi no por favor el agradecido soy yo gracias Javi nos vemos la próxima gracias por todo chau gracias a vos Ale gracias Javi gracias Javi gracias Javi gracias Javi